Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a la sesión 33 de La Serpiente de Dos Cabezas. Ya nos estamos acercando al final de la campaña. Tenemos a nuestros cuatro héroes protagonistas. Aquí tenemos a Arthur William, el lingüista, que lo interpreta Hugo. Tenemos a Roderick Sander, interpretado por Ramón, ese antiguo líder de una secta en Nueva York en que menudo líder se ha metido. Tenemos a Derrick Jameson, interpretado por Raúl, el agarrío detective. Y Agnes Henderson, interpretada por Bea, la contrabandista de alcohol que le acabaron con la ley seca. O sea, pues se acabó la ley seca, se quedó sin trabajo. Y menudo embolado en el que estáis metidos los cuatro. Porque estáis los cuatro en la famosa ciudadela de los hombres serpiente en el continente perdido de Mu. Después de muchas peripecias habéis conseguido atravesar el portal que lleva hasta la Atlántida, el continente perdido de Mu, que los antiguos sacaron de la Tierra y mandaron a otro plano para evitar que los hombres serpiente pusieran en marcha el dispositivo del fin del mundo. Así, a modo de resumen rápido, hace miles de años, cuando los hombres serpiente gobernaban la Tierra y surgieron los primeros seres humanos en Balusia, hubo una gran crisis entre diferentes sectas de los hombres serpiente. Porque había una secta de hombres serpiente que adoraban a Gata No Toa, el primigenio que anda, que está justo debajo de la ciudadela y que le da toda su energía y poder. Esos hombres serpiente decidieron que, bueno, que si los humanos iban a ser ahora la raza predominante de la Tierra, que lo que tenían que hacer era hibridarse con ellos, fusionar sus genes y seguir gobernando la Tierra con una fusión de serpientes y humanos. Pero resulta que los adoradores de Yig, el padre de las serpientes, el dios de las serpientes, consideraron que unirse a los seres humanos era poco menos que una herejía y lo que tenían que hacer como raza dominante, que había sido durante siempre, ahora que parecían los seres humanos, lo que tenían que hacer era dominar a los seres humanos y esclavizarlos en su beneficio. Y luego había una tercera facción, que era una facción mucho más radical y mucho más cruel y mucho más sádica, que claro, también hablar de crueldad y sadismo, cuando estamos hablando de hombres serpientes que quieren esclavizar a la humanidad y cosas así, y que tienen esas mentes diferentes a las de los humanos, esto es lo que pretendían exterminar a la humanidad. Y para ello construyeron en la Ciudadela un artefacto conocido como el dispositivo del fin del mundo, un artilugio creado en la Ciudadela por medio de tecnología serpiente y magia arcana, con la cual iban a detonar todos los volcanes de la Tierra simultáneamente para exterminar la vida sobre la Tierra, los hombres serpientes iban a esconder en las profundidades hasta que las cenizas se posaran y volver a subir a la Tierra y gobernar de nuevo la Tierra para ellos solos. Entonces, ostras, los antiguos, que son esos seres con forma de barril, alienígenas también, de los que, bueno, realmente con una tecnología y sobre todo con una biotecnología alucinante, de los que se habla que es posible que fueran ellos los que crearan a los seres humanos o incluso que crearan la vida en la Tierra, estos seres cuando se enteraron del plan de los hombres serpientes intentaron evitarlo ya que tampoco les interesaba que se exterminara la vida en la Tierra, así que cogieron la Atlántida, la sacaron de, la mandaron a otra dimensión y ahí ha estado la Atlántida con la Ciudadela sobre ella, sobre el cráter de Yadid Go, el volcán donde habita Gata Notoa y ahí ha estado separada desde entonces en esta dimensión. Entonces, pues después de mucha peripecia, al final habéis conseguido acabar con Joshua Medan y la secta de Caduceo, que son los que adoraban al padre de las serpientes allí, pero Rose Medan, que es una de las adoradoras de Sazowa, ha conseguido atravesar el portal y colarse en la Ciudadela y si no lo interrumpís a tiempo, pues va a activar el dispositivo del fin del mundo y claro, antes de activar el dispositivo del fin del mundo, tiene que ser capaz de traer la Atlántida otra vez a la Tierra. Entonces, bueno, para eso vienen a la Ciudadela, para montar toda esa historia. Así que, bueno, intentando evitarlo, intentando alcanzar a Rose Medan y frustrar sus planes, os habéis metido vosotros mismos en la Atlántida y claro, aquí os habéis encontrado con un continente que lleva miles de años separado de la Tierra, que ha ido evolucionando, sus formas de vida han ido evolucionando a su aire, diferentes a la Tierra y bueno, ya atravesasteis el otro día el pantano este de extraños colores, criaturas y formas de todo tipo y habéis llegado al borde de la Ciudadela. Por el camino, Agnes Henderson se ha hecho con un manipulador de gravedad, un cacharro que habéis conseguido averiguar para qué sirve, lo que pasa es que no sabes todavía bien cómo ponerlo en marcha. Es un cacharro que cuando lo apuntas a algún objeto, puedes o bien hacerlo extremadamente ligero y hacer que flote, porque la gravedad prácticamente disminuya para él y se vaya hasta alturas impensables, como aumentarle la gravedad a unos niveles desmesurados y aplastarlo y reducirlo a pulpa. Entonces, sabes que sirve para eso, pero, ostras, no deja de ser una tecnología de los hombres serpiente y lleno de signos extraños en Nakal, de diales y de botones, que no sabes bien cómo funciona realmente. Entonces, bueno, no es muy grande, es del tamaño de una caja de zapatos, no muy grande, no una caja de zapatos de un jugador de baloncesto, una caja de zapatos de una persona así normal, un poco más pequeño, como un teléfono grande de los teléfonos portátiles así grandotes, rollo Segunda Guerra Mundial, que son unos armatostes ahí grandotes, y es lo que tienes ahí en la mano y estás ahí intentando manipular mientras llegáis a la ciudadela. Entonces, te voy a permitir que hagas tres intentos, ¿vale?, para que puedas aprender a manejar el manipulador de gravedad. De los tres intentos necesito que hagas una tirada combinada de mitos de chulu e inteligencia extrema. Entonces, lo que menos tengas, o mitos de chulu o inteligencia extrema, es lo que tienes que tirar. Y tienes tres intentos y me vale con que saques uno de los tres, ¿vale? Puedes utilizar la suerte, puedes lo que tú quieras. ¿Lo que menos? Claro, lo que menos tenga, porque tiene que sacar las dos habilidades con la misma tirada. Vale, vale. ¿Vale? Entonces, por eso es una combinada. Lo de las tiradas combinadas te dan esa ventaja de que saques las dos a la vez, porque si le pido sacar una tirada de mitos y luego una tirada de inteligencia extrema, hostia, es mucho más difícil. Tienes que sacar dos tiradas muy bajas cuando de esta manera te vales orgullo. Entonces, lo que menos tengas, o la quinta parte de inteligencia o mitos de chulu. Sí, no, pues estoy viendo que la inteligencia extrema es 14 y mitos tengo 16, así que con inteligencia. Eso es, la inteligencia extrema con ese 14. Venga, buena suerte. Venga, ahí va la primera. Vale, está ahí probando y con los diales. Ten en cuenta que en cualquiera de ellas puedes gastar suerte. ¿Vale? Luego también te digo, eso es para aprender cómo funciona. ¿Qué tal? Digo que en cualquiera de las tres tiradas puedes gastar suerte. ¿Vale? Y entonces tendrás éxito y aprenderás a usarlo. Luego, a la hora de usarlo, tienes que hacer tiradas difíciles de inteligencia. Cuando lo vayas a usar, la inteligencia a la mitad es lo que tirarás para usar el objeto. Pero una pregunta, ¿hay alguien que tenga las puntuaciones más altas en mitos o en inteligencia? No, claro. En mitos no. No, pero la mejor en las dos incluso diría. En mitos seguro que no. Lo único, Arthur a lo mejor en inteligencia, lo que tendría es que sus tiradas son bonificadas. Eso es, pero no. Irían bonificadas porque Arthur es muy listo. Pero nada más. Venga, Agnes, que a la segunda va la buena. Hago otra. Venga, buena suerte. Extrema. Un poquito mejor, ¿eh? Un poquito mejor, un poquito mejor. Vale, ahora te digo. Te digo la cosa. Te digo la cosa. Todavía tienes opción de hacer una tercera tirada. ¿Vale? Que no sabemos lo que va a salir. Claro, pues si en la tercera tirada te va a salir 87, mejor que te gastar la suerte. De ahora que no después, ¿vale? Pero también vas a tener la opción de forzar la tirada. No utilizar la suerte y hacer luego un último intento. Muy difícil porque tienes que sacar menos de 14. Pero ahí en caso de fallo, en caso de forzar la tirada, las consecuencias van a ser malas. Malas del tipo de algo os va a pasar y el cacharro se va a romper. Además, algo va a pasar del tipo de que, pues, que alguno va a salir volando en chelo de postión o algo por este estilo. Algo va a pasar. Claro, porque no puede usar la suerte en las anteriores ya. Claro, en las anteriores ya ha perdido la opción. O sea, o te gastas ahora mismo o te gastas ahora mismo 35 puntos de suerte. Es que tengo 68, de suerte. No puedo empezar la partida quedándome ya en nada. Con una cosa que tampoco sabemos que es tan imprescindible. Oye, ¿yo no podría intentarlo tan bien? Si quieres, sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que vamos a ver también los tres intentos que está haciendo Agnes. Es un poco el tiempo que os... O sea, las veces que lo podéis intentar llegando a la ciudadena, a la ciudadela, ¿sabes? Cuando... Agnes ya ha hecho dos tiradas. Esta tercera tirada, si quieres, que la haga cualquiera. Que la haga Agnes o que la haga otro. ¿Vale? Pero ya después de esta tercera tirada ya estáis a pie de la ciudadela. ¿Vale? Cada turno que estéis probando el manipulador de la gravedad, como estáis a pie de la ciudadela, pueden pasar cosas. Ya sabéis que aquí a los alrededores de la ciudadela está todo el mundo petrificado, están los láseres disparando ahí a todo lo que se mueve, ahí están los antiguos lanzando oleadas. O sea, lo mismo yo que sé, os entretenéis aquí probando el manipulador de la gravedad y de repente aparece un Joy-Gore ahí y se quiere devorar, ¿sabes? O cualquier cosa. Entonces, esto ya es un lugar más problemático. Entonces, queda una tirada para probar el manipulador de la gravedad antes de llegar a la ciudadela, ¿vale? La puede tirar quien quiera. Nada, tírala. La ha hecho Agnes porque ha dado la tercera. Sí, ya oye lo que sea. Venga, que va a salir. Ahora sí, a la tercera va la vencida. ¡Tú, maña! ¡Tú, maña! ¡Enhorabuena! Ya sabía yo que sí. Vale, pues, joder, es una pena. No te puedes marcar, no te puedes marcar. Eso es porque además estoy como las maracas de Machín. O sea, este 5 es de... Ahí se ve la... Muy bien. Pues ya te digo, tú has aprendido a manejar este cacharro. Has aprendido a manejar este cacharro y se lo enseñas a los demás. De mirar, mirar esa piedra. Y coges y la piedra se levanta y se pone a flotar. Y coges, giras para el otro lado y tal. Y de repente la piedra cae hasta el suelo y empieza ahí... Y se pulveriza ahí bajo una presión de toneladas. Entonces aprendes a manejar el manipulador de gravedad. Y llegáis al borde de la Ciudadela. Y eso, allí al borde de la Ciudadela, estáis, pues eso, a una treintena de metros de la Ciudadela. La Ciudadela está en fase y veis que no se puede interactuar con ella. Porque si intentáis tocarla o lo que sea, pues está como si no estuviera, como si fuera transparente. Pues eso, en fase, como Kitty Pryde en la Patrulla X, ¿sabes? En fase, ahí, ¿sabes? No se puede interactuar con ella. Pero bueno, en algunas zonas, en otras sí. O sea, al parecer el hechizo que ha utilizado Rose Medan para poder acceder a la Ciudadela, pues lo ha dejado todo muy desparramado, muy raro. Y sobre todo lo que más miedo os da es eso. Es todas estas figuras que tenéis alrededor de hombres serpientes, de antiguos. Ese sobot que hay pegado a la Ciudadela, que parece un afloramiento rocoso porque se ha quedado petrificado, esa protomateria llena de ojos y bocas se ha quedado ahí petrificada, pegada a la Ciudadela. Y veis los pilares de la Ciudadela que se hunden en unos pilares ciclópeos que se hunden en el volcán allí, absorbiendo la energía de Gata Notoa. Y, hostia, teméis eso, ¿sabes? Que en una de estas Gata Notoa, que se supone que debe estar aletargado, haga así un, como cuando estás medio dormido y te das un poco la vuelta en la cama y haga así Gata Notoa, pum, y haga esto, pum, y se paralice, y se petrifique la de Dios. Entonces, aquí estáis observando la situación y contadme así un poco cuál es el plan, cómo lo veis, qué estáis pensando y esas cosas. Ostras, es que, o sea, quiero decir, para podernos meter en la Ciudadela necesitamos que ahí, como entrar en la misma fase que ella o hacer que se solidifique o algo, ¿no? Entiendo. Va y viene, ¿no? O sea, que es como aleatorio. Hay momentos en los que está y a lo mejor ahí podríamos aprovechar para... Claro, lo que veis es eso, que hay instantes en el que la Ciudadela de repente, pum, se queda anclada a la realidad durante unos instantes, durante unos segundos, un par de minutos y algo así. Y luego de repente se pone otra vez en fase. Si consiguiéramos entrar, lo guay sería poder acceder a la Ciudadela, acercarnos donde estuviera el dispositivo del fin del mundo e intentar ponerle cerca el dispositivo que llevo yo para que explotara y en principio ese problema nos lo habríamos quitado. Tendríamos otros, pero ese nos lo habríamos quitado en medio. Ahora, a ver cómo lo hacemos. Pero la cosa está, para entrar, o sea, si es una cosa que dura unos instantes igual deberíamos saltar todos a la vez por un hueco. O sea, que si encontrar primero un sitio, porque claro, si lo que está presente es una pared, no nos sirve nada, necesitamos una puerta. ¿Se ve hueco o entrada en algún sitio? Sí, echéis, dais una vuelta por ahí a ver si encontráis algún tipo de entrada o algo por el estilo. Mira, en un lugar sí veis a lo mejor como una especie, como la Ciudadela además, con toda la batalla, todo el cráter y toda la que hay liada, veis un pilar, parece que hay un pilar que sostiene la Ciudadela sobre el cráter, que se ha resquebrajado totalmente y entonces ahí la Ciudadela ha sufrido algún derrumbamiento o algo por el estilo. Entonces sí que veis que ahí parece que hay algunas grietas, parece que por ahí vais a ser capaces de entrar cuando la Ciudadela entre en fase. O sea, salga de fase y vuelva a la realidad. Pero cuando está en fase, ¿no podemos simplemente atravesar un muro y ya estamos dentro? ¿Para cuando vuelva a la realidad ya estamos dentro? ¡Ostras! Eso es peligroso porque es que esté en fase. En ese momento entra en la realidad. Claro, si de repente sale de fase y tal, a lo mejor hasta las mismas moléculas de aire dentro de la Ciudadela de repente, o sea, es peligroso por eso o ya no es un muro, ya simplemente la verdadera realidad de la Ciudadela como te pille dentro y de repente tal, vete tú a saber lo que puede pasar. A lo mejor te atomitas, a lo mejor te entras en fase tú, yo qué sé, no quiero ni pensarlo. Igual cuando estás ahí, tú estás en el suelo, pero la Ciudadela tiene un trozo así de suelo y entonces a lo mejor tú estás ahí cuando estás... Te quedas ahí para evitarlo, yo qué sé. Con los pies metidos dentro del suelo de la Ciudadela. Es un poco... Pues eso, es todo bastante problemático eso. Así que estáis ahí esperando la oportunidad y en un momento dado la oportunidad sucede, ¿vale? La oportunidad sucede y veis cómo la Ciudadela de repente se solidifica delante de vosotros, ¿vale? Os voy a contar también otro detalle. Cuando la Ciudadela se solidifica delante de vosotros, a lo lejos escucháis... Bueno, a lo lejos no muy lejos, pero no a la vista por suerte para vosotros. A lo mejor detrás de esos arbustos, a lo mejor detrás de esa pequeña colina, ¿escucháis el sonido que habéis escuchado antes? Ese de tekelili, tekelili. Hay un sogo por ahí merodeando por la Ciudadela. Yo lo digo porque... Por si acaso, ¿vale? Yo lo digo por si acaso. Pero hay un sogo por ahí mismo. No lo veis, no lo veis, pero sabéis que anda por ahí. La Ciudadela en ese momento sale de fase y se solidifica durante un tiempo indeterminado. La Ciudadela se solidifica y veis cómo en un par de lugares que tenéis a unas treintenas, centenar de metros, veis cómo hay una avalancha de antiguos que se lanzan contra la Ciudadela. Aprovechando que en este momento está aquí y veis cómo la Ciudadela activa sus defensas láseres y empieza a disparar láseres contra los antiguos y demás. Y ahí estáis. Es el momento en el que la Ciudadela entra en la realidad. Y aquí había una grieta a nuestro lado, ¿no? Sí, hay una grieta ahí delante, a unos treinta metros o así. Pues yo digo, ¡vamos ahora! Vale. Y salgo corriendo y entro, a ver si me siguen. Vale, y esperas que te sigan tus compañeros. O esperamos a ver qué pasa. A ver si se desintegra. Aguardo un poco, aguardo un ratito solo. Vale, vamos a ver. Aguardo te queda afuera y te come el sogo. Salís corriendo, sale corriendo Arthur, ¿vale? Y yo no sé los demás. Yo creo que, por lo que ha dicho Agnes, Agnes sale corriendo al lado de Arthur. Sí. Y Rodri, ¿tú sales corriendo también con ellos? Claro, no lo sé. Yo durante ese momento miro, a ver, los láseres de la ciudadela que estaba disparando a los antiguos para ver si la ciudadela dispara a todo lo que se le acerque y la grieta donde estamos está a tiro. Quiero decir, si más o menos es seguro o puede estar distraído los láseres con los antiguos y nosotros nos podemos colar. Porque no voy a lo loco. Vale, no vas a lo loco. Igual que Derrick, Rodrik y Derrick, os quedáis fuera un momento viendo a ver qué pasa con Arthur y Agnes. Es como si el sargento hubiera dicho ahora, hubieras tocado el silbato, hubierais salido todos de la trinchera, pero hay un par de ellos que dicen a ver si mis compañeros los ametrallan aquí directamente y no asomo la cabeza, ¿sabes? Pues justamente, efectivamente, cuando Arthur y Agnes salen corriendo, Arthur, Agnes, los láseres de la ciudadela os detectan, detectan movimiento y os disparan. ¿Vale? Vamos a hacer un par de disparos con los láseres, uno para Arthur y otro para... Empezamos bien, ¿vale? Yo esquivo bien, yo esquivo bien. Vamos a ver. El disparo para Arthur. Ni le da. ¡Joder, Agnes! Te he sacado un pedazo de extremo ahí. ¿Extremo? ¡Extremo! Sí, sí, extremo. Necesito que hagas un esquivar extremo porque el de Arthur falla, ¿vale? La ráfaga de láseres a Arthur no le da y Arthur se acerca rápidamente a la grieta. Pero Agnes necesita un esquivar extremo. ¡Madre mía! Empezamos bien. ¡Toma ya! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Enhorabuena! Pues, ostras, Agnes. Agnes, esquivaslo en la vida, ¿sabes? Apúntate. Esquivas como en la vida los láseres ahí. Fuego cruzado de láseres y veis como Agnes se mete con la grieta ahí en el último momento que agarras, entras casi hasta antes que a Arthur y le coges de la mano y le metes dentro. ¿Veis que vuestros compañeros se meten dentro de la grieta? ¿Vale? Los de fuera, Rodrik y Derrick, ¿qué hacéis? Nos miramos. Yo miro a Derrick. No, volvemos a Brasil. Yo no quiero saber nada. ¿Habrá que correr? Porque... Vamos a hacer algo épico que es darnos la mano y salir corriendo juntos de la mano, Dada. Venga, vale. Mirad, voy a querer que hagáis una tirada... Si vamos juntos, tenemos como... O más o menos... A ver. Igual, igual. Vais corriendo juntos y os disparan ahí a gusto. A gusto. Va a ser un poco lo mismo. Os voy a disparar un disparo a cada uno. Me vais a hacer una tirada de suerte. Los dos. Es una tirada de suerte conjunta. Me va a valer con que la saquéis cualquiera de los dos. Pero si los dos falláis, la ciudadela entra en pase y os quedáis fuera. Anda, que encima... No pasa nada. No pasa nada. Eso por cobardes. Eso por cobardes. Esperamos a la siguiente fase para que entréis. Pero bueno, intentadlo. Yo tengo bonificación, ¿no? Con las tiradas de suerte. No, las tiradas de suerte van así... Nada, ya está. Rodrik la saca. Rodrik la saca sin problemas. Y sois afortunados. Vale. Os voy a disparar. Os voy a disparar con los láseres. Vale. O sea, no nos quedamos atrapados en el muro. No, no, no. No pasa nada. El primer disparo es para Rodrik, ¿vale? Para Rodrik es un acierto y para Derrick es un fallo. Así que, Rodrik, necesito que saques una tirada de esquivar normal. Vale. Mira, Artur, cómo se lo está pasando viendo cómo les disparan con los láseres. No, no. Igual llegan los otros. A ver... Esquivar... ¿Dónde está? Aquí, esquivar. En la columna de la izquierda... Esquivar normal. Vale. Eso es un fallo. 15 puntos de suerte o te impacta un láser. No, hombre. Tengo suerte. Venga, 15 puntitos. Esto... Tengo que hacer un estudio en los juegos de rol acerca de los puntos de suerte. Con Gamsow lo estoy viendo también. No tenemos tanta tolerancia a la frustración, ¿eh? O sea, cuando fallamos una tirada nos gastamos puntos, nos gastamos recursos para sacarla. No, no, no. No, no fallo. Pero me gasto recursos y me gasto, ¿sabes? Hombre, hay que recibir un láser de... ¿Qué va a pasar? Prefiero recibir un láser, ¿sabes? Prefiero un abrazo a un láser de la ciudadela. Está claro, ¿no? Pero... Vale, vale. Pues gastas esos 5 puntos de suerte. Son 15 puntos de suerte. 15 puntazos de suerte. Creo que te quedan... Ah, bueno, te quedan... 72. 72, sí. 72, vale, vale. Vale, pues entráis... Lo que pasa es que os voy a penalizar un poco más por haberos retrasado porque justamente cuando estáis llegando a la ciudadela y veis a vuestros compañeros diciendo ¡Venga, venga! Y estáis a punto de llegar ahí a la grieta en ese momento hay un parpadeo la ciudadela se entra en fase vuelve a salir y entonces justo cuando vuelve a salir y vais a llegar a la grieta hay parte de la estructura de la superestructura de la ciudadela que colapsa y caen un montón de escombros sobre la grieta y me vais a hacer una tirada de suerte para entrar ahí, los dos. Esta tirada no es conjunta esta es individual una de Derrick y otra de Rodrik Venga, vamos... Si es que, ¿por qué no seguiréis las órdenes? Por favor, que habría hecho caso a Arthur Arthur es el más cobarde Si Arthur sale corriendo hay que seguirle, hombre Que Arthur no es cobarde, hombre Vamos Vale, sacáis los dos la tirada y esquiváis el mogollón de escombros que caen pegáis el salto por la grieta llegáis donde están vuestros compañeros y bueno, la entrada no queda del todo bloqueada por las grietas o sea, por los escombros pero conseguís entrar conseguís entrar dentro de la ciudadela la ciudadela vuelve a entrar en fase la ciudadela vuelve a entrar en fase vuelve a desligarse de la realidad pero estáis vosotros dentro Entonces, aún así es raro esto de la ciudadela y lo vais a ver hay veces que, o sea, la ciudadela está entrando y saliendo de fase constantemente y es peligroso porque en un momento dado vais andando por un pasillo y el suelo de repente entra en fase y os caéis a un nivel inferior o cosas por el estilo ¿Vosotros no nos quedamos en la fase de la ciudadela ya una vez dentro? Sí, no es que es una cosa muy rara o sea, es como si se hubiera producido una distorsión una interferencia la ciudadela debería estar en fase siempre ¿sabes? y no se podría acceder y tal lo que pasa es que como está todo alterado os teméis que puede pasar cualquier cosa aquí en cualquier momento o sea, es una situación y luego además sabéis que Rosemead anda por aquí y hay que encontrarla hay que encontrarla cuanto antes ¿Y no vamos a ningún antiguo por aquí que se haya colado o haya conseguido? No, la verdad la verdad es que no lo que veis lo que os voy a contar con respecto a lo que veis lo que veis dentro de lo que veis dentro de la ciudadela es que estáis ahora mismo metidos en un laberinto de pasillos ¿vale? un laberinto de pasillos de piedra brillante parece obsidiana negra pero en otras zonas es gris hay blanco en otros lugares y luego es eso la energía tanto por la entrada y salida de fase constante como por la energía de Gata Notoa y y todas o sea todo este todo este poder y energía que hay aquí metido en la ciudadela y demás es una mezcla es es como si estuvierais en un lugar alienígena tecnológicamente avanzada como si fuera una nave nodriza ahí construida hace eones pero al mismo tiempo veis que las paredes en muchos pasillos hay símbolos escritos en Nakal que no llegáis a entender porque no sabéis tanto Nakal no llegáis a traducirlos pero sí que os sugieren que mucho de lo que hay aquí no es solamente tecnológico aquí hay mucha magia y mucha brujería arcana como si la tecnología de los hombres serpientes no fuera una cosa puramente científica sino que se mezcla con sus conocimientos de magia arcana sus conocimientos de los mitos y demás entonces hay una fusión entre ciencia y magia que es difícil de que es difícil de de separar y además hay una cosa de la que Arthur sí que se da cuenta y es que los símbolos que hay aquí en Nakal son muy similares al Nakal que tú conoces pero se ve que es un Nakal diferente porque realmente lo que ha pasado y te das y tú que eres lingüista te das cuenta de ello por los signos y por los trazos y estas cosas es que realmente cuando la ciudadela formaba parte de la realidad los hombres serpiente tenían un Nakal pero cuando la ciudadela se separó de la realidad el Nakal en la tierra y el Nakal en la ciudadela han evolucionado por caminos diferentes entonces el Nakal que estás viendo es muy similar o sea parece un desarrollo de un Nakal anterior al que tú conoces es un poco como si dijéramos estoy yo sé yo lo que sé es español y sé que el español viene del latín y de la lengua romances pero aquí lo que estoy viendo es francés que tiene bastantes similitudes viene de esas mismas lenguas romances y del latín pero es un idioma totalmente diferente ¿vale? por eso por la separación por la separación de tantos miles de años en los que esto ha estado totalmente separado me molaría más que fuese italiano o italiano porque español e italiano todavía vale pero francés pues eso se parecen se parecen en algunas cosas pero tiene otras muy diferentes es un poco el ejemplo saberte que realmente el Nakal que estás viendo aquí es diferente al que tú conoces aunque tiene similitudes porque parten de un mismo Nakal original pero han evolucionado por ramas totalmente separadas ¿vale? vale vale entonces eh aquí estáis en medio de en medio de estos pasillos está absolutamente vacío ahora mismo la mayoría de los pasillos están iluminados muchas veces porque las vetas de obsidiana blanca parece que resplandecen de alguna manera parece que hay brillo del suelo las paredes es un poco ya os digo es que es como si estuvierais como si estuvierais en una nave alienígena los pasillos no son rectos ni mucho menos los pasillos son pasillos con los techos curvos con no veis hacia delante del pasillo no veis hasta el siguiente cruce ya que los pasillos todos están curvados hacia la derecha o hacia la izquierda hacia arriba o hacia abajo entonces es difícil ver más allá de 20 metros entonces cuando vas avanzando de repente vas avanzando en la curva no sabes lo que te vas a encontrar y de repente te encuentras una puerta con una sala que da algún sitio o con una bifurcación o con una puerta cerrada o con algo que sube o baja o sea realmente es un puñetero laberinto donde estáis donde estáis aquí metidos imagino que yo puedo puedo usar adivinación con el objetivo de queremos llegar al centro o al dispositivo donde tengan el dispositivo del mundo me parece guay para ahorrar tiempo vale me parece me parece muy guay mira como más o menos como vais siguiendo a Ruth Medan y sabéis que Ruth Medan por ahí tiene que haber rastros ahí de que hayan pasado por algún sitio o lo que sea os voy a pedir tiradas de 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 seguir rastros lo que pasa es que la tirada de seguir rastros la puede hacer quien quiera vale lo que pasa es que si Rodrik saca su tirada de adivinación vale la tirada de seguir rastros va a ir con bonificación entonces que tire el primero vale entonces primero que tire Rodrik su tirada de adivinación a ver si sale porque a pesar de intuir cuál es el camino es difícil mira muy bien esta primera tirada de adivinación sale así que el que quiera puede tirar seguir rastros vale y la tira con ventaja seguir rastro venga pues tira con un lado de ventaja ah si espérate que es que estoy dándole a la pantalla estoy dándole a la pantalla de la partida claro estoy dándole a la pantalla del portátil y resulta que no es táctil yo tengo 10 eso no pero en vez de en vez de en el rol veis estoy dando con el click a la pantalla de la partida ya 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 vale esto es un 41 41 41 41 41 de 17 podemos tirar todos todos tiramos si si queréis tirar seguir rastros a ver que a ver que pasa derrick ha sacado un 48 de 10 y rodriga ha sacado un 14 contra 10 16 contra 10 estáis ahí a punto tirad la bonificación por si acaso tanto rodrig como no eso mira ahí está ah no sigue siendo sigue siendo un 16 vale pero yo me puedo gastar 4 14 de rodrig eso un 14 de rodrig y Agnes tira si sale un 0 claro si sale un 0 estamos dentro voy voy es que me tengo que como solo tengo una pantalla a ver cuál es la mía la de abajo es la de 16 contra 10 vale rodrig 14 14 de 10 4 puntitos y me gasto claro claro me gasto los puntitos vale pues te voy a quitar 4 puntos de suerte te quedan 68 68 madre mía está la cosa ahí va bajando va bajando la suerte está la cosa ahí vale bueno pues vais vais siguiendo el rastro buscando pues eso buscando a Rusmedan que en algún sitio tiene que estar y entonces dais con dais de repente ahí a la derecha dais con una pues giráis dais con una sala grande abierta que ostras que parece que hay que parece que la han atravesado parece que tiene una entrada por donde entráis vosotros parece que tiene una salida por otro lado y sospecháis que han atravesado esta sala para seguir entonces os metéis aquí para seguir el rastro es una sala enorme o sea y cuando digo enorme es yo que sé de 30 metros de largo o una cosa así una pedazo de sala enorme con un techo de 5 o 6 metros de altura con paredes de metal con unas columnas unos pilares cristalinos y de alguna manera de los pilares y de las paredes hay unas luces pulsantes ahí constantemente que se encienden y aumentan de intensidad y bajan y aumentan y bajan es toda la sensación esta que da la ciudadela que da la sensación de que es tecnológica sabéis que hay magia por aquí por medio pero hay momentos en los que da la sensación de que la ciudadela está viva que respira que se mueve o sea que se mueve que hay una hay una mente pensante aquí que lo está controlando todo da esa sensación quizás sea la misma esencia de Gata Notoa la que está metida aquí y de alguna manera le insufla vida a este lugar y lo que veis es que hay un montón de mesas largas de 3 o 4 o 5 metros de largo oxidadas que están diseminadas por ahí por la habitación de forma de forma que parece aleatoria y y veis que hay encima de algunas de las mesas hombres serpiente pero son unos hombres serpiente enormes son mucho más grandes que los hombres serpiente que hayáis que hayáis no perdón son más pequeños perdón perdón se me ha pirado la bola son hombres serpientes muy pequeños muy pequeños de forma que o sea pequeños de un metro de altura o una cosa así son como hombres serpientes muy pequeñitos que a lo mejor tienen los brazos demasiado largos y las colas muy largas lo que pasa es que si os da la sensación de que las mesas son demasiado altas para ellos vale si se quisieran sentar a la mesa por así decirlo les quedarían demasiado altas entonces da la sensación de que están se suben encima de las mesas porque es que empezáis a ver como bueno el suelo los hombres serpiente que están sobre las mesas esos cuatro o cinco canijos están dormidos parece que tienen las panzas llenas tienen las panzas hinchadas y están durmiendo después de haberse pegado en un atracón es la pinta que dan el suelo está lleno de huesos de restos de alimentos podridos de excrementos de hombres serpientes es un lugar que huele bastante desagradable con toda esta podredumbre y todas las heces y demás y es que sobre todo lo que veis es que en las paredes hay unos agujeros de los que están saliendo constantemente una especie como de salen bueno hay unos orificios que parece que están cubiertos de carne esponjosa palpitante y a través de ellos sale carne como si de lenta extrusión saliendo como un chorizo de carne que cae al suelo y estas y estas estas criaturas de carne están vivas son como una especie como de 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 gusanos de carne con ojos o con patitas muy pequeñas que están vivas y que se arrastran por el suelo se van arrastrando así extremidades atrociadas sin garras que maúllan como pequeños gatitos así y se van arrastrando por ahí por el suelo salen empujados de los dispensadores van cayendo al suelo se van acumulando por ahí os fijáis que hay en una de las paredes hay un hombre serpiente eso que no tiene más de 60 centímetros de alto que está esperando a que caigan y según caen las está cogiendo y se las está zampando como se zampa una serpiente un jerbo no os prestan mucha atención realmente podemos inferir que estos hombres serpientes son más pequeños porque son crías o algo así o sea no es que sean más pequeños porque sean de una dimensión diferente a lo mejor son los que se han quedado los que han evolucionado aquí y han evolucionado el inakal y han estado aquí adaptándose que han evolucionado porque parece como que comen y duermen y ya se va a mí me parece más que sean unas crías que estemos en una sala de cría o algo así y estas sean crías que están alimentándose hasta que se hagan más mayores o un experimento extraño o algo parecido pero vamos que todo esto nos lo podemos inventar porque no tenemos ni idea pero el hecho de que no nos hagan ni caso al vernos también me da la sensación de que eso de que o son una especie diferente de hombre serpiente o son crías y por eso no se enteran muy bien de que está pasando yo por si acaso ignoraría o sea que si tenéis algo en algo si no tiramos para adelante y pasamos de matar crías de hombre serpiente aunque luego se convertirían en hombre serpiente malos si prendemos fuego por eso si después vamos a explotar esto pero digo para no ensañarnos ahí con los bichitos yo le pegaba fuego pero si cuando pongas el dispositivo hackton va a explotar todo vale vais a pasar vais a pasar de aquí con estas caras de inquietud que tenéis de joder joder esto que es y seguís por el seguís por el pasillo seguís de un pasillo hacia otro por aquí por allá me vas a hacer Rodrik otra tirada de adivinación de esas a ver qué tal Agnes tiene una cara de agito claro si es que Agnes es la que menos cordura tiene fallo pero por 6 fallas por 6 pues venga pero esta tirada esta tirada lo que os da es ventaja a la hora de hacer la tirada de rastrear nada más yo lo digo por si te lo quieres gastar o no eso ya a gusto vamos a ver la única manera de seguir a Rose es con rastrear no no sí claro más que más que solo más que no solo seguir a Rose medam sino intentar orientaros por aquí de alguna manera por la ciudadela por eso decía que a lo mejor para orientarse alguna otra cosa de inteligencia de lógica o de algo así ¿sabes? en plan seguir en unas estructuras va con vosotros va con vosotros un hombre serpiente hostia todavía le traemos ¿vale? claro esto es lo típico que se nos ha olvidado pues se ha olvidado en el salto épico en el salto épico que hemos hecho de Ricky y yo se ha quedado fuera llevábamos al hombre serpiente os lo habéis dejado os lo habéis dejado cuando en esta agua llevas la unidad de red y dejan de hablar de ella durante un rato y desaparece pues se ha quedado por ahí el hombre serpiente yo me gasto los seis puntitos ya más adelante veré lo que hago venga seis puntitos que te gastas te quedan te quedan sesenta y dos sesenta y dos sesenta y dos madre mía ya eres el que menos suerte tiene ya en caso de que en caso de que haya ataque sorpresa va para ti que eres el que menos suerte tiene ya te lo digo ya tendré cuidado vale y bueno esta sí ahora entonces hacemos tirada de rastrear tirada de rastrear o sí de momento tirada de tirada es que es un poco de seguir rastros si queréis tirar orientación me vale también pero es que debéis andar ahí ahí orientación rastrear debéis seguir más o menos de la misma con bonificación con bonificación porque la ha pasado la ha pasado la ha pasado toma yo le he pasado muy bien vale pues ya está no hace falta estupendo va a ser azul tira sí eso a veces pasa al tirar la bonificación a veces sale esto no sé por qué a veces lo hace cosas repito o no hace falta ya no hace falta porque ya la ha sacado Artur ah no ya la ha sacado la ha sacado la ha sacado el camino efectivamente vas siguiendo Artur parece que sí que te vas es lo que dices tú Artur no es tanto seguir rastro parece que le vas cogiendo cierta vas cogiendo cierta coherencia a esto de la ciudadela o no o es pura suerte ¿sabes? oye tengo un lenguaje estoy en la lógica un lenguaje de momento es mío en mi cabeza pero funciona pero vas por ahí vas por ahí vas por ahí intentando intentando orientarte y entonces llegáis a otra sala que también tenéis que atravesar para seguir el camino que dice Artur oye que si no la queréis atravesar podéis ir podéis ir por otro lado ¿vale? pero la veis desde la puerta y veis que hay una cámara que está hundida en el suelo hay un hay como un pasillo que entra por la sala donde estáis vosotros o sea la puerta por donde entráis vosotros hay como una especie de pasarela sin barandillas ¿vale? como el camino que siguiera a un par de metros de altura de lo que se ve a la izquierda y a la derecha ¿vale? o sea es como si la sala fuera una sala circular y para ir de una puerta a otra vais a atravesar un pasillo que está elevado pero no como si fuera una plataforma por encima sino como si hubieran excavado a un lado y a otro y entonces la plataforma sobre la que vais está apoyada en el suelo no sé si me explico ¿vale? entonces podéis ir avanzando por ahí pero a derecha e izquierda lo que vais a ver es que para empezar es una es una sala con el aire muy cálido y muy húmedo entráis en una sala parece que has estado en una sauna hace mucho calor y hay muchísima humedad de hecho el suelo a izquierda y derecha tiene cierta neblina que hace que no se intuya bien lo que puede haber abajo es como esa sensación de bueno voy andando por ahí pero voy moviendo la neblina blanca espesa y se va abriendo un poco paso según voy avanzando las paredes da la sensación de que es que las paredes de este lugar que hace como una especie como de cúpula de 3 metros de altura o así al haber tantísima humedad hay un montón de condensación en las paredes y el agua rezuma y resbala sobre las paredes incluso a veces hasta gotea lo que veis a izquierda y derecha es bueno huele huele tremendamente mal también aquí huele a podrido realmente huele a algo en descomposición y es que a izquierda y derecha veis centenares de huevos del tamaño de un balón de fútbol americano del tamaño de melones el tamaño de melones hay centenares de huevos a la derecha y a la izquierda muchos de ellos están rotos han eclosionado se han podrido y por eso está todo ese olor pero hay muchos de ellos que parece que están pulsantes incluso con la luz esta luz pulsante parpadeante que tienen todas las salas da la sensación a veces de que podéis ver cierta transparencia en el huevo medio cubierto de la neblina a veces vislumbráis algo y veis cierta transparencia y veis un embrión de hombre serpiente pequeño gestándose dentro del huevo que monos toma toma o sea quiero decir cada vez tengo más claro que la otra sala eran hombres serpientes jovencitos y aquí es donde nacen en la guardería huevos claro la otra guardería está en la el hospital el hospital de parto el materno cuando estáis echando un vistazo y teniendo estas conversaciones de bueno esto parece la sala de incubación sí el otro sitio tal no sé qué veis como por el suelo entre los huevos reptan dos serpientes como dos pitones de cinco metros de largo pero que no son carnosas son plateadas son como si fueran dos pitones hechas de un metal plateado de un de un metal líquido brillante que se van moviendo entre los huevos van reptando por allí y pasan una por cada lado y van pasando por ahí de un sitio a otro y hay un momento dado en que veis a una de ellas como al pasar entre unos huevos visiblemente cambia de forma y de alguna manera se extiende o se estrecha como si fuera un ser de metal líquido con aspecto de serpiente pero que puede cambiar de forma a voluntad es un temil es similar a eso efectivamente me vais a hacer una tirada de cordura ¿sabes? por el susto ese de ver es que aquí todavía no he visto Terminator ya claro es que todavía en los años 30 no he visto Terminator y da un poco de miedo tirada de cordura el fallo es un punto el acierto no es nada ¿vale? ok ya lo sabía yo que Agnes es como una gota malaya puntito a puntito ahí oh no he fallado yo mira Arthur pierde un punto de todas formas también es solo un punto no es grave recordar siempre cuando estamos jugando reglas reglas pulp el pago del doble de suerte permite aliviar pérdidas de cordura ¿vale? si pierdes 8 y quieres perder solamente 3 pagas 10 y te alivias de 5 y pierdes solo 3 ¿vale? pero bueno ahí lo dejo ¿vale? entonces bueno veis las serpientes estas por aquí y continuáis y continuáis el camino salís de luego un pasillo en el que la temperatura de nuevo se vuelve a hacer más agradable estos pasillos semi iluminados semi oscuros vais avanzando Rodrik entonces se pone de esperar que voy a coger los huesecillos a ver si miramos a ver por dónde tenemos que seguir y Arthur diciendo que no hace falta eso ya me oriento yo que ya no sé qué y de repente empezáis a escuchar un murmullo delante de vosotros en el en el pasillo en el pasillo por el que vais a ver que lo encuentre por aquí aquí está de repente escucháis un murmullo como de algo que se aproxima por el pasillo que tenéis delante escondeos 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 rápidamente dos a la derecha dos a la izquierda y qué es lo que está pasando y veis cómo empiezan a aparecer un par de docenas de serpientes de hombres serpientes canijos de eso de no más de un metro de alto que van que van suplicantes van medio de rodillas agachándose agarrándose de la cabeza gimiendo gritando cosas en nacal o sea como si fueran como si fueran una procesión me recuerdan me recuerdan a estas procesiones que se ven en las películas de la peste de la edad media ¿sabes? esta gente que va por ahí y rectándole a Dios porque no les coja la peste y les alivie del mal y les veis esto a una veintena de serpientes de esto de un metro de altura pequeños medio deformes que van andando y gimiendo y haciendo ruidos de serpientes y agarrándose los unos a los otros y medio arrastrándose y chillando y pasan ahí a vuestro lado van siseando siseando sonidos en nacal un nacal muy difícil de entender pero que sí que os da la sensación que son algún tipo de plegaria o algo o algo por el estilo empiezan a pasar calladitos empiezan a pasar a vuestro lado debemos pasar desapercibidos ¿no? no vamos a hacer nada hacedme una tira de sigilo a ver si os ven alguno de vosotros ahí por casualidad ahí estáis escondidos ahí decir hostia me vais a hacer una tira de cordura también ¿vale? ahora que los veis a estos seres así siendo tantos y eso dan bastante bueno solamente mira sí una tira de cordura estaría bien también ¿vale? la tirada de sigilo de Agnes es muy buena ¿vale? la tirada de derry de cordura está bien la de cordura de Agnes es mala como siempre un dado de 3 Agnes un dado de 3 de cordura yo tiro vale vale esto es el sigilo tampoco el sigilo el sigilo los falláis ahí Derrick y Rodrik Arthur ¿tú has sacado el sigilo? no no has fallado también el sigilo nosotros no somos buenos al sigilo ¿no? sigilo no veis como Agnes tú a ti no te ven pero el miedo te lo produce ver como ven a tus compañeros como ven a tus compañeros y los y los y los hombres serpiente se empiezan a acercar se empiezan a acercar hacia ellos hacia ellos y se empiezan a acercar y arrodillados en el suelo os empiezan a tirar de los pantalones a Derrick a Arthur os empiezan a tirar de los pantalones os cogen de las camisas como intentando agarraros de de alguna manera ¿qué es lo que queréis hacer? yo solo quiero quitarme la hora de encima y nada nada tranquilo dejadnos dejadnos para intentar avanzar os empezáis a intentar apartar de ellos y la verdad no os cuesta demasiado los estáis empujando hay un momento de agobio en el que os intentan agarrar como si fueran como si fueran pues eso como si fueran pedigüeños ahí intentando que les tirarais unas monedas ¿sabes? intentan agarrar a vosotros y tirar pero los vais separando y os vais separando de ellos y hay un momento ya en que os vais medio liberados salís corriendo por el pasillo y no consiguen alcanzaros y es que van medio arrastrándose gimiendo intentando intentando alcanzaros y los dejáis los dejáis atrás lo que pasa es que bueno para dejarlos atrás es verdad que hay un hay un par de minutos en los que corréis un poco sin control por la ciudad vais corriendo por un sitio a lo otro hasta que llegáis vamos juntos estamos todos sí, sí por suerte por suerte vais por suerte vais vais juntos ¿y nos desorientamos o algo? ¿corremos a lo loco? un poquito porque vais un poco vais un poco a lo loco pero dais con otra gran sala dais con otra dais con con otra gran sala importante y es que veis veis una habitación muy amplia pero oscura esta está mucho más oscura que las demás y lo que veis son como si fueran miles de tentáculos de metal retorciéndose en las paredes hay como si fueran cables tentáculos de metal que salen de las paredes de esta habitación grande y que cuelgan de las paredes y parece como que si se movieran y serpentearan ahí de alguna manera y lo que veis es que hay cientos pero cientos de hombres serpientes de estos pequeños de un metro de alto ¿vale? de estos hombres serpientes que están abarrotando el suelo pero a lo bestia no entráis en esta sala la veis desde desde fuera ¿vale? veis que están abarrotando el suelo y todos ellos tienen un tentáculo unido a la cabeza y parece que están ahí pues eso como como gimiendo o temblando un poco o moviéndose y veis eso veis esa amalgama de hombres serpientes pequeños que que se mueven que gimen que tal y todos están enganchados todos que están enganchados a ese a esos tentáculos que salen de las paredes ¿y esto qué? ¿y esto qué es? ¿qué puede ser? esto y esto hemos visto la incubadora hemos visto la guardería esto es el colegio esto es el colegio donde les aleccionan les someten ¿no? o como no sé sí yo tampoco estoy pero no estamos ahí dentro ¿podemos pasar de largo o podemos hacer algo aquí? yo no veo que se pueda voy a tirar un descubrir a ver si se puede hacer algo aquí ¿se puede dejar? vale sí tira tira si quieres vamos no hace falta si quieres tirarlo tíralo pero ya te digo que sobre todo lo que sobre todo lo que ves es que los tentáculos que hay en las paredes tienen algún tipo como de en la punta tienen como una especie como de redetilla neuronal como ya visteis en Islandia o algo parecido ¿sabes? entonces igual que los seres serpientes se conectan esto ahí en la cabeza pues cualquiera de vosotros se puede conectar esto en la cabeza y es lo que ves que es la utilidad es la utilidad que tiene ya otra cosa es que lo queráis ni a mí me apetece eso no, no, no ni a mí ni a mí me apetece que soy un tío que quiero que me gusta probar estas cosas pero esto digo en Avatar es muy bonito pero aquí es un poco eso veis que los veis que los hombres serpientes están conectados neuronalmente a algo y están ahí claro es difícil distinguir también el rostro de un hombre serpiente así medio mutado medio deforme es difícil ver en su cara si está disfrutando si está sufriendo o qué o qué es lo que está pasando ¿sabes? pero están conectados neuronalmente el centenar de hombres serpientes que hay aquí están conectados neuronalmente a este a este lugar de alguna manera ya os digo es o sea lo veis que es que os acercáis a la pared veis un tentáculo de estos además cuando tiráis de él parece que se extiende ¿vale? y perfectamente te lo podrías poner en la cabeza y a ver qué pasa sirve para eso no digo que lo quieras hacer digo que sirve para eso tuvimos a los cerebros esos ¿no? si es verdad yo me llevo un cerebro os dijo González que llevarais un cilindro de allí de Islandia yo lo llevasteis y dentro había un cerebro de una persona ahí conectado y toda la movida te recuerda un poco aquello la verdad aquello acuérdate de que en Islandia el el laboratorio de los hombres serpientes en Islandia lo regía un computador y de alguna manera ese computador estaba manejado por ese centenar de cerebros de personas que estaban en esos cilindros entonces vete tú a saber sí que no sé si eran personas o hombres serpientes más bien hombres serpientes de hecho creo recordar que uno de los cerebros que cogisteis era de un hombre serpiente eso es claro por eso que había ahí cerebros de seres sintientes y de alguna manera funcionaba funcionaba yo así pues sí bueno pero no vamos a probarlo Jaime así que yo creo que tiramos para adelante tiráis tiráis para adelante no colado no colado no no pero si yo os digo yo os digo lo que hay vosotros ya vosotros vosotros queráis vale vale a ver vale 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 bueno y ahora ahora sí vais vais avanzando hazme una tirada de esas de adivinación Rodrik a ver qué tal será tú eres bueno tú eres bueno en esto estoy voy a tener más cuidado con la suerte mira tiradón mira pero con esto no hace falta ni que saquéis la tirada de seguir rastros porque el lugar que estáis buscando donde se supone que la adivinación de Rodrik os está llevando donde tiene que estar Rose Medan que tiene que estar ya por aquí muy cerca tiene que ser tiene que ser aquí ya tiene que ser inminente vale entonces estáis avanzando por un pasillo y entonces entráis en un pasillo que es tremendamente extraño porque es que es un pasillo que tanto las paredes el techo como el suelo están hechos de agua vale si da la sensación da la sensación de que entráis en un pasillo que está hecho de agua porque cuando empezáis a andar pisáis el agua y de alguna manera salpicáis un poco lo que pasa es que no os hundís en el agua y las paredes igual las paredes son de agua pero parece que están hechas de agua lo que pasa es que rodeando todo el pasillo veis que os está rodeando os está rodeando el mar ¿sabes? es como si como si estuvierais atravesando un un pasillo de estos de acuario que está metido dentro del agua pero por todas direcciones arriba, abajo derecha, izquierda estáis atravesando un pasillo que está todo metido dentro del agua pero las propias paredes son acuáticas también ¿vale? las paredes esas son traslúcidas y aunque más abajo más abajo realmente o sea estamos en suelo si estáis pisando suelo no hay agua por debajo si hay agua por debajo lo que pasa es que parece que la paredes es física de agua y la pisáis y no se atraviesa pero debajo de vosotros hay agua ah, me refiero o sea que no estamos en un en el suelo del océano no, no, no estáis rodeados de agua por abarrío y por abajo eso es eso es podría pasar una ballena por debajo por encima eso es entonces cuando miráis hacia abajo sí que veis que hacia abajo las profundidades acuáticas están demasiado abajo como para que entre la luz pero lo que llegáis a vislumbrar que se acerca hacia vosotros son unas estructuras de coral unas estructuras de coral que crecen a derecha e izquierda que asemejan edificios edificios de coral y veis como entre esos edificios de coral según veis avanzando veis unas figuras humanoides que van buceando por ahí y en un momento dado parece que las figuras humanoides se acercan a observaros y veis como pues eso son unas figuras dime humanoides sí humanoides no son serpientes son como unas figuras humanoides que tienen que tienen manos y pies palmeados con unas garras tremendas pero palmeadas y veis que tienen como una mezcla de cara las caras son en parte batracios en parte peces pero podrían 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 delatarnos hombre delataros están 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 fuera en el agua nadando a vuestro alrededor nadando por abajo por los lados mirándoos veis que se acercan se acercan nadando grácilmente y según pasan os observan con curiosidad nada más me vais a hacer una tirada de cordura vale lo primero porque ver a los seres estos a los seres a los seres estos estos híbridos entre entre humanos y peces es bastante inquietante además tenéis esa sensación tenéis sensación de que os están observando como os pueden observar los delfines de un acuario cuando os acercáis al cristal a veces sabes que claramente los veis que son seres inteligentes porque os miran y os observan y son y son y son seres son seres inteligentes intentando resolver una cosa vale si no a Agnes le aliviamos de esta tirada que a fin de cuentas no lo ha visto que está ahí mirando para otro lado vale y acabáis saliendo es fuera de en plan metajuego son profundos si parecen profundos si parecen los famosos profundos y entonces pues estos seres estos seres humanoides que habitan en ciudades submarinas bajo el mar de alguna manera este lugar está conectado con eso es que ya os digo estáis en un lugar realmente extraño a lo mejor cuando se llevaron la Atlántida se llevaron también un trozo de mar con ella y se llevaron una ciudad de profundos o a lo mejor esto tiene algún tipo de conexión de dimensiones y entonces hay una ciudad de los profundos aquí es realmente es realmente es realmente extraño y y continuamos ahí el pasillo mirando claro es bastante inquietante por eso porque los profundos se acercan a vosotros y os miran y van nadando a vuestro lado ahí grácilmente mientras mientras seguís avanzando y entonces de repente bajan otra vez a las profundidades y se meten en esas ciudades coralinas y veis claro cuando veis las ciudades coralinas hay decenas de ellos yo que sé cientos de ellos son ciudades submarinas llenas de profundos bueno salís de este salís de este pasillo y llegáis a vais a llegar hasta aquí y aquí vais a encontrar aquí aquí vais a encontrar estáis llegando estáis llegando muy cerca ya de donde se supone que tiene donde se supone que dice Rodrik que tiene que estar todo el mogollón y entonces en una curva pretendéis seguir recto pretendéis seguir recto porque Rodrik os dice que es ahí delante donde queréis ir y entonces lo que veis es que hay una sala en vuestro camino a la derecha y cuando veis esa sala la primera reacción que tenéis es de un susto bastante importante porque veis una semilla informe de esa zoa de estos seres alquitranados enormes pegajosos que cambiaban de forma y que daban unos galletones que no veas y se tragan a la peña y demás los que destruisteis con dinamita en Bolivia veis que está ahí claro la primera sensación que tenéis es de un susto tremendo de ostras está el peligro pero veis que no que está totalmente petrificada está petrificada y hecha cuero como por la maldición de Gata Notoa y es que al lado de esa semilla informe un poco más allá veis que hay como 5 o 6 seres serpientes intentando agarrar y acuchillar y ensartar con lanzas a una figura muy grande una mujer serpiente mucho más grande que la reconocéis perfectamente y es Tyrannis ahí veis la figura de Tyrannis rodeada de esos hombres serpientes que han intentado agarrarla y acabar con ella Tyrannis da la sensación de estar con un gesto como de invocación mágico o algo por el estilo por como tiene las manos y demás pero Tyrannis que las últimas veces que la habéis visto estaba resplandeciente de hecho tiene puesta la corona de la cobra pero la veis que sus escamas resplandecían en vivos colores y en toda su majestuosidad cuando la vio Agnes por última vez subida en el edificio de Calcuta ahora veis que es un cuerpo petrificado en cuero y piedra por la maldición de Gata Notoa están todos petrificados como si en un último instante hubieran estado en presencia de Gata Notoa y en esta sala lo que hay es un espejo enorme con unas escrituras en Nakal que sí que puedes entender un poco Arthur a lo mejor si quieres detenerte a intentar traducirlo pero hay ahí hay como un espejo es un espejo muy grande como de 5 o 6 metros de diámetro en medio de la sala un espejo además no hecho de cristal seguramente hecho de obsidiana pulida pero tan pulido que refleja vuestra imagen y veis como alrededor del espejo tallado en la piedra hay una serie de signos en Nakal que te parece un Nakal primitivo no el Nakal de la ciudadela que has visto ni el Nakal que conoces sino el Nakal primero del que surgen los demás como si fuera el latín por así decirlo vale pues sí voy a intentar a ver si consigo saber lo que pone más que nada porque no puedo dar una pista a ver a ver que he apuntado aquí vale me vais a hacer una tiradilla de Nakal también también sabe me vais a hacer una tiradilla de lo primero una tiradilla de cordura por ver el espanto este de tiranis petrificada ahí y toda la movida una tiradilla de cordura venga buena suerte ahí está Agnes pierdes pierdes un puntito porque en esta tirada por acertar es un punto fallar es un dado de 6 así que venga los que sacáis la tirada de cordura un puntito y te ha saltado una tirada Agnes si no pasa nada es que han visto unos profundos y demás pero estabas mirando para otro lado te has librado ahí vale entonces Arthur tú te acercas por tu por tu típica o sea por tu este de conocimiento y tal mientras tus compañeros están mirando las estatuas estas petrificadas diciendo joder pero si es tiranis croc 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 míralo convertida en piedra sabes totalmente mira una menor de la un momentito ¿el qué? que vengo en un momentito vale vale pues Arthur yo de hecho o sea ahora que lo dices estoy tentado de decirle a Agnes que con el aparatito ese de la gravedad a tiranis me la destruya pero me da miedo porque no vaya a ser que que luego no sea de utilidad por lo que sea pero ahora mismo está petrificada ¿no? ya pero a lo mejor yo que sé imagínate que yo que sé que esta gente hace hechizos y cosas raras igual la despetrifica ni vuelve a estar ahí la maldición de Gata Notoa yo creo que eso de eso no sobrevive nadie no me acuerdo de eso no sobrevive a mi perro o sea no no es que sobreviva ella está viva está viva está viva pero y si hay alguna cosa que quite la maldición y te vuelva no sé igual no hay posibilidad pues bueno lo dejamos así yo voy a intentar cuentan cuentan las leyendas que cuentan las leyendas que hace eso hace miles de años había hechiceros que eran capaces de evitar la maldición de Gata Notoa revertirla ya no lo sé no se sabe Agnes puedes tirar también Nakal entiendo porque los dos tenemos Nakal en principio no más que Nakal Arthur más que Nakal Arthur lo que tienes que hacer es una tirada de inteligencia de estas tuyas para intentar ver de qué va lo que está escrito vale más que traducirlo quiero que sepas quiero que sepas de qué va pues he sacado así en cuenta de 70 vale vamos a ver independientemente de que saquéis la tirada o no te voy a contar una cosa que pasa ahora pero porque te pones a eso a intentar asimilar en traducir ver qué significa e intentar comprender qué cojones es lo que está escrito en el espejo de obsidiana y entonces lo que te das cuenta y te das cuenta un instante demasiado tarde que lo que hay aquí es un un escrito en Nakal para contactar con Gata Notoa ¿sabes? la cosa está en que no lo utilizas ¿sabes? porque no lo he leído si quisieras en cuanto lo leyeras la invocación es instantánea ya que estáis tan cerca del propio lugar de poder de Gata Notoa que sería imposible que no se presentara pero el hecho de comprender para lo que sirve es tal el poder y la influencia que durante un instante en el espejo ves el reflejo de Gata Notoa y entonces sientes durante un momento como tu cuerpo se endurece y tus tendones y tus músculos se endurecen y notas nada es un instante nada más una décima de segundo en la que sientes la paralización de Gata Notoa y entonces me vas a hacer un tiradón de cordura porque el pavor que sientes de repente creer que te vas a quedar petrificado es es terrible sacas la tirada enhorabuena vas a perder un dado de 6 de cordura vale vale 5 5 puntazos vale cuando tenía 82 me quedo en 57 ya o sea en 77 estos 5 ahora mismo en este momento en este momento de estrés que estás teniendo y tal como estáis cerca del final estás sometido a todo esto realmente ahora mismo yo creo que ninguno de vosotros con esta sensación de urgencia heroísmo y tal que tenéis no creo que ninguno de vosotros se viera afectado por una pérdida por un shock sabes porque o sea es posible que ahora mismo esto te dé un susto una impresión muy fuerte son 5 puntos pero ahora mismo los efectos de la locura se verían más a largo plazo sabes que ahora mismo por la necesidad heroica de encontrar a Rose Medan y arropado por tus compañeros y demás las pérdidas de cordura no te van a afectar como te afectarían normalmente si si lo que va a pasar es que las noches cuando me vaya a dormir si vuelvo el estrés un día todas las noches me voy a acordar de ese momento justo en el que parecía que me iba a quedar el estrés postraumático es posible es posible que a partir de ahora Arthur desarrolles la movida esa que le llaman de las parálisis del sueño sabes y hay a veces que de repente te despiertes y estés todavía entre despierto y dormido y no te puedas mover sabes y tengas unos momentos de angustia terrible en los que creas que estás afectado por el mal de Gata Notoa y las pases realmente canutas es posible que te desarrollen algo de eso en un estrés postraumático fuerte porque durante un instante has creído que aparecía Gata Notoa en el espejo y todos petrificados los demás no se han enterado de nada pero tú has llevado un sustazo gordísimo así que continúa y salís de aquí salgamos salgamos de aquí rápidamente y veis que que hago movimientos así de las manos cada dos por tres las orejas no puedo mover las orejas vale ostras entráis entonces continuáis y entráis en una sala pues eso entráis en una sala enorme Rodrigo os dice que es por aquí sin duda vale y lo que lo que hay es una estructura circular de 60 metros de diámetro o sea enorme con unos con unos nichos con con estatuas sobre las que se retuercen o sea hay estatuas hay estatuas de ofilios vale estatuas de serpientes que de alguna manera o sea todo alrededor hay estatuas de serpientes que de alguna manera por la combinación de energía y tecnología y magia arcana y demás da la sensación de que se mueven las estatuas esos ofilios están ahí como medio serpenteantes y demás las paredes ascienden en espiral las paredes van ascendiendo en espiral como formando una especie de graderíos que llegan hasta el techo donde hay una bola verde enorme que ilumina con luz verdosa toda la sala es una bola grande verdosa que ilumina 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 toda ilumina toda la toda la sala en a ver en vale hay también un gran altar con forma de serpiente un altar así retorcido en medio de la sala con forma de serpiente y en uno de los extremos de la sala según entráis vosotros digamos que a vuestra izquierda hay una estatua que reconocéis perfectamente como una representación de Yig vale del padre de las serpientes la reconocéis ahí perfectamente y a la derecha como a la misma distancia izquierda derecha digamos que haciendo tres haciendo triángulo en este círculo la entrada vuestra la estatua de Yig y a la derecha parece que hay unas escaleras que se adentran hacia la profundidad de la ciudadela y claramente ahí es donde Rodrik sabe que os tenéis que dirigir ahí es donde está el mogollón ahí es donde está el centro de la ciudadela vale esto lo identificáis claramente como un templo de adoración allí además las las gradas están llenas de las gradas están están llenas de hombres serpientes de estos enanos degenerados tirados por ahí en las gradas medio retando de alguna manera aunque esta docena que hay que no hay más más o menos una docena ostras tienen un comportamiento extraño están ahí no parecen estar no parece que estén muy bien de la cabeza todos estos hombres serpientes vale es un poco lo que es un poco lo que veis el suelo el suelo está lleno 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 de mudas de serpiente cuando vais a empezar a andar por la sala está en todo el suelo lleno como si fuera hojarasca pero realmente no hay hojarasca aquí aquí lo que hay son centenares y centenares de pieles de serpientes mudadas tiradas por aquí tiradas por aquí por el suelo pues nada yo señalo a la escalera esta le digo por ahí tenemos que seguir yo que veis que hasta ahora había ido en primer lugar señalando y diciendo y tomando la iniciativa estoy ya en segundo lugar ya voy detrás tuyo y lo que tú digas yo te sigo he perdido un tanto de fuelle he perdido fuelle vale ¿quién va primero entonces? pues voy yo vale va primero va primero Rodrik ahí y mis piedras mis huesos y todo y seguido seguido ¿por quién entonces? vale Rodrik Arthur yo veía en la retrata vale Rodrik Arthur luego va Derrick vale y en la retaguardia va Agnes vale vais los vais los cuatro ahí pues eso sabiendo que os acercáis sabiendo que os acercáis al final esperemos que sea el final de Rosemead a mí no es vuestro Rodrik y Arthur que son los que vais delante me vais a hacer una tirada de descubrir vale y la hago y un segundo y te voy a por agua vale antes de meternos en a ver yo la paso vale pues ahora te digo vale aquí está bueno pues esperemos el que ha sacado la tirada esperemos un instanto que ha sacado la tirada de descubrir tú no la has sacado no vale 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 a ver espera un momento vale pues Arthur ves tú te fijas Rodrik no lo ve tus compañeros que van detrás tampoco lo ven pero justamente cuando estás pasando cerca de la escalera para bajar ves en el suelo entre entre la entre los restos de piel serpiente que hay por aquí ves una mancha de limo negro rezumando por ahí por el suelo y automáticamente lo identificas como una semilla informe pues agarro se está formando se está formando a vuestra derecha Rodrik va un poco delante tú vas ahí y se está empezando a formar delante de vosotros Arthur vas a tener que lo vaya a pisar Rodrik no 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 es que se está empezando se está empezando estaba por ahí tirado en el suelo esperando que pasara alguien y cuando pasáis vosotros empieza a formarse delante de vosotros Derrik y Agnes estáis detrás no os da tiempo a reaccionar a ello pero Arthur antes de que lo hagamos por turnos ¿qué es lo que vas a hacer tú? Pues hombre aparte de avisarles y decirles cuidado bueno no sé cómo lo llamaremos un ser negruzco de esos porque supongo que le habremos puesto una semilla informe ya sabéis que son ya sabéis que son semillas informes una semilla informe de esas se está formando y veis cómo veis cómo se forma vas a hacer algo porque aparte de decir esto te da tiempo si quieres a a decir algo o hacer algo me refiero te da tiempo a hacer pues yo creo que con avisarles es que tampoco no sé porque esto lo que hacíamos era tirarle una dinamita pero yo no llevo ahora vale si llevamos dinamita si yo no yo creo que lleváis dinamita todos ¿no? pero que os aviso yo cuento con que cada uno lleváis un par de cartuchos de dinamita vale, vale pues ponle que llevo pero aún así está muy cerca eso sí está cerca de ti si digo lo de tirarle esta dinamita creo que tarda menos Agner Soderdick en sacarla y tirarla que yo aunque sea yo el que lo haya visto vamos yo lo que intento es si está muy cerca de mí lo que intento es apartarme lo máximo posible tirando de Rodrik que estás delante mío pues le cojo tiro de él y nos aparto mientras digo cuidado una semilla informe se está formando tú te separas unos metros vale le voy a preguntar sobre todo a vosotros a los cuatro ahora mismo o sea a Arthur le da tiempo a separarse unos metros veis como se empieza a formar la semilla informe que es bastante es bastante grande vale es grande o sea es como un alquitrán que estaba escondido en el suelo y de repente empieza a tomar forma como de algo vertical que rezuma alquitrán y gomoso por todos los lados y empieza a formar tentáculos para intentar agarraros golpearos o algo por el estilo entonces Agnes ¿tú qué es lo que vas a querer hacer? estáis Agnes y Derek a unos cuatro o cinco metros y Rodrik es que está pegado Rodrik está a un metro y medio o dos del monstruo y Arthur me imagino que ha salido corriendo un poco hacia la izquierda y se ha separado unos cuatro o cinco metros también pero ha tirado ha tirado de él ha tirado de Rodrik si ha estirado de Rodrik no os habéis separado entonces ¿por qué? porque a Rodrik no le ha dado tiempo a reaccionar entonces tú has tirado de él y algo le has movido pero os habéis quedado un par de metros de la criatura y si hacemos una tirada de fuerza a ver si porque a lo mejor le arrastro yo creo que no no le arrastras no le arrastras tiras un poco de él entonces si decides dejarle y alejarte tú solo cuatro o cinco metros si tiras de él os quedéis a un par de metros tres de la criatura lo que tú me digas yo solo no me alejo estoy tirando de él vale pues entonces estáis a unos tres metros de la criatura Rodrik y Arthur y a unos cinco o seis metros de Ricky y Agnes y Agnes ¿qué es lo que quieres? pues yo claro así como en un super mega flash me viene el recuerdo de la última vez que nos zurramos con un bicho de estos y creo recordar que la única manera que tuvimos de matarlo fue con dinamita ¿no? la dinamita va muy bien en estos casos entonces ahí en ese instante meto la mano en la mochila saco el cartucho le digo a todo el mundo ¡correr! y mi intención es encenderlo y lanzárselo vale y vas a lanzar la dinamita vale ¿tú qué vas a hacer Derrick? si ya lanza ella la dinamita y ha dicho correr pues a correr a correr Derrick se aleja Derrick se aleja unos metros para evitar la explosión de la dinamita y Arthur y Rodrik Arthur pues sí, sí con el tirón que me ha dado Arthur y tal pues nos alejamos rodando os vais a intentar alejar vale os vais a intentar alejar los dos os digo lo que va a pasar como el el acto de Agnes es con destreza 85 tirar dinamita el monstruo va a actuar antes porque tiene destreza 95 vale en caso de que alguien hubiera disparado hubiera actuado antes pero al ser acciones de no disparo vamos en orden de destreza entonces el monstruo actúa el primero lo que va a hacer el monstruo es seguramente intentar tragarse a Rodrik ¿sabes? se va a intentar girar encima de Rodrik que es el que menos suerte tiene además es el que está más cerca es el propicio vale a veces estas cosas se dan fácil elegir entonces el monstruo se abalanza encima de Rodrik intenta engullirle entero vale meterse o sea tragárselo literalmente entonces voy a hacer una tirada de voy a esquivar de alguna manera de esto sí hombre puedes intentar puedes intentar esquivarlo voy a ver si voy a ver si acierto y si y si acierto pues tú intentas esquivar vamos a ver voy a hacer una tirada vale esto no sé si tiene suerte el bicho este espera que lo mire un momento pues si tiene suerte te va a no, espera 27 no, 27 me vale no necesito ni suerte no, es que a lo mejor tiene algo de suerte no sería raro te se te lanza encima para para tragarse te vamos así que cuéntame tienes que hacer una esquiva una esquiva normal tienes que hacer normal le vale no sí, con normal vale vale hace 150 este y dices maldita sea porque me gasté toda la suerte esquiva, esquiva pero un momento vale con 27 sí me va con una de la izquierda esquivar sí venga 50 tengo vale lo sacas bueno lo esquivas y lo esquivas por ti cae justamente donde estabas te apartas estáis intentando alejaros Arthur y Rodrik me he ruido por el suelo Derrick y Agnes están bastante lejos como para pues eso Agnes lanzar la dinamita echándote un poco hacia atrás Derrick se ha echado hacia atrás pero la explosión de dinamita es posible que afecte algo a Arthur y a Rodrik es posible así que Agnes haz una tirada de lanzar y esta tirada tiene que salir guay si sale guay la dinamita cae donde está el monstruo y todo bien en caso de que falles ya veremos a ver qué pasa con la dinamita si pero hay a contar que estábamos o sea que estábamos lejillos o qué estáis a eso a 5, 6, 7 metros desde que se ha movido un poco el monstruo y tú le tiras la dinamita 6 o 7 metros a ver qué pasa es que lanzarnos lo mismo tú sin presión tú sin presión o sea tus cuerdas están así pero no les ves la cordura ya no me deja pensar con claridad si matas a tus compañeros tampoco pasa nada si es que no no debo vamos a ver si matas a tus compañeros tira tira luego tienes que matar a Derrick para que no diga que ha sido culpa tuya y ya está tú tira y luego esquivamos vale falla por 22 ya está suerte espérate me quedo con 46 venga te quedas con 46 con 46 de suerte sí estoy en el límite de los 30 vale perfecto pues vamos a ver con esos 46 de suerte me vais a hacer tanto Arthur como Rodrik una tirada de esquivar lo que pasa es que Rodrik la va a hacer con desventaja porque es la segunda vez que esquivan el turno vale así que Arthur y Rodrik una tirada de esquivar vale para que no se afecte a ver pero un momento van a caer cascotes de no es tanto cascotes es la onda expansiva de la dinamita pero la ha sacado la tirada eso da igual claro es que cae muy cerca de vosotros y las dinamitas tienen efecto de si no la hubiera sacado entonces si no hubiera sacado hubiéramos tirado a ver para donde cae la dinamita lo mismo hubiera caído hacia vosotros porque estaba pensando pero entonces ya no nos sirve usar telequinesis que yo tenía telequinesis por si viene algún cascote grande es más escudo o algo pero es es más la explosión la explosión pura y dura y la onda expansiva y demás pero donde está la dinamita nunca voy con ella a ver aquí está explosivos cartucho de dinamita vale eso es sí vale pues venga hace una tirada de esquivar los dos a ver qué pasa pero bueno yo gasto suerte esquivar esquivar gasto suerte vale vale 75 van 7 de suerte eso es 7 de suerte 86 86 en la columna de izquierda esquivar izquierda esquivar vale fallas por 14 fallo por 14 eso es a ver es una explosión de un cabezo de dinamita no va a ser nada la onda expansiva a lo mejor me da una voltereta claro eres un héroe no gasto nada no gastas nada vamos a ver cuánto sale te voy a hacer te voy a hacer dos dados de 10 de daño vale son cuatro los que se lleva a la explosión directa dos por estar más o menos cerca uno por estar ya un poco más lejos así que te voy a hacer 10 puntitos de daño eso es nada para ti que eres un héroe vale así que 10 puntitos de vida eso no es eso no es nada cogemos aquí a Rodrik le quitamos 10 le quedan le quedan 8 o sea está está fenomenal ah no perdón perdón que me he equivocado que me he equivocado que me he equivocado perdona que me he equivocado que me he equivocado digo es que 8 perdona perdona me quedan 17 perdona 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 si da la emoción de querer matar a alguien ahora te hacemos primeros auxilios lanza la dinamita lanza la dinamita y dices apartados y entonces ostras Arthur se consigue medio tropezar ahí cae pero evita la onda expansiva vosotros dos os agacháis y no pasa nada pero Rodrik que está intentando escaparse del monstruo que se lo come y tal tropieza y tal boom explota todo aquello el monstruo salpica en todas direcciones y efectivamente Rodrik te das un salto sales volando 3 o 4 metros aterrizas por ahí hostia Rodrik ¿cómo estás? y Rodrik se levanta y dice estoy bien estoy bien no pasa nada no pasa nada pero bueno el monstruo esto tiene que decir la dinamita del monstruo el monstruo el monstruo destruido totalmente por la dinamita o sea le cae la dinamita justamente de lleno y la explosión es tremenda el monstruo salpica en todas direcciones recuerdo en Bolivia que pasasteis el miedo de decir se está reconstruyendo se está reconstruyendo está destruido totalmente por la explosión de dinamita incluso es posible que hayan muerto un par de hombres serpientes degenerados de estos ahí en las en las en las en las en las y demás y eso y se produce se produce tremenda tremenda explosión ¿vale? y sin perder y sin perder un instante ahora sí con más dinamita con todas vuestras armas y todo bajáis hacia bajáis hacia por las escaleras ¿vale? bajáis por las por las escaleras y y y y os encontráis con que debajo del templo de Yig hay una estructura redonda también muy grande de esto de unos 30 40 metros de diámetro que según según estáis entrando por las escaleras las escaleras las escaleras se convierten en una pasarela y esa pasarela lleva a una plataforma en la que lo que más os llama la atención es la proyección holográfica de la cabeza de una serpiente ¿vale? es lo que más llama es lo que más llama la atención porque está en medio de en medio de la sala bueno en medio un poco más hacia el fondo de la sala hay una representación holográfica de la cabeza de una serpiente de la cabeza de una serpiente además que tiene una corona de la cobra colocada colocada sobre el cráneo justamente tiene una representación de la de la corona de la corona de la cobra alrededor de toda la sala lo que veis son retorcidas espirales serpentinas de plata de oro y de vidrio que están ahí entremezcladas como si fueran cables de oro y plata y fibra óptica y todo entremezcladas ahí haciendo o sea rodeando toda la sala y en muchas de ellas salen lo que son interfaces neuronales similares a las que habéis visto en la en la sala aquella anterior de los hombres serpientes lo veis claramente que hay algunos de los cables que salen y tienen pues eso tienen como una especie como de redes neuronales que sabéis que bueno que los hombres serpientes seguramente se conectarán ahí para hacer lo que les dé la gana y que son perfectamente accesibles para conectaros vosotros ¿vale? o sea un ser sintiente y pensante se puede conectar ahí ¿vale? veis también veis también que vamos a ver veis también que a ver a ver a ver a ver veis al fondo de la sala como están hay como un panel de control ¿vale? con signos en nakal allí y de todo y veis como allí en ese panel de control están Rose Medan tres hombres serpientes y una semilla informe están allí bueno la semilla informe sí la semilla informe está la semilla informe está un poco por ahí pululando por la sala en cualquier momento os va a ver y se va a echar encima de vosotros y demás y están Rose Medan y los tres hombres serpientes que están manipulando todos los están manipulando los manipulando los los cacharros veis que Rose Medan parece que de alguna manera se ha estado comunicando con el holograma este de serpiente y el holograma está con una voz siseante gritando algo así como sí sí rearé el mundo a mi gusto a mi imagen y semejanza sí es lo que merezco por ser un dios una cosa así está teniendo como un ataque de megalomanía brutal de todo y Rose Medan está pues eso con los hombres serpientes ahí manejando el cacharro os da la sensación de que Rose Medan de alguna manera sabe cómo resintonizar otra vez Mu con la tierra y traerla de nuevo a la tierra vale y es lo que sacan los bastones láser chicos y la dinamita es lo que veis ahora mismo entonces sí os voy a dar un instante de os voy a dar están está un poco vamos a ver como están unos 45 o 50 metros por lo grande que es la sala porque está la semilla informe esa que se está la semilla informe esa que se está que se está moviendo por ahí y aparte los hombres serpientes y demás lo primero que va a suceder es que en este primer turno cuando vais a actuar lo primero que va a pasar es que se produce un tremendo temblor de la ciudadera justamente cuando tal hay un tremendo temblor ahí que se mueve todo que se mueve el suelo que la plataforma se mueve que hay un momento en que estáis a punto hasta de caer al suelo y sois conscientes de que lo que pasa es que el movidón que está montando Rose Medan para traer la ciudadela y Mu otra vez a la tierra está tirando de muchísima energía de Gatanotoa y Gatanotoa está un tris de despertarse ¿sabes? entonces en cada instante que pasa Gatanotoa pega un temblorcillo y monta una onda expansiva brutal hacia toda la ciudadela y la ciudadela tiembla como si se fuera a destruir ¿vale? así que la primera en actuar va a ser Agnes ¿vale? no se te oye está pensando no me jodas hombre es que ya estamos aquí ya les tenemos ahí o sea no vamos a decir parad lo que estáis haciendo Rosmeda para no como en las películas para el discursito yo entro saco la copeta no tienes una barra de sal de láser ¿tenéis dos bastones láser? es que yo creo que mi escopeta hombre ya tienes con la escopeta yo lo digo por el alcance los tiene quien quiera tenéis dos el alcance y el alcance que tienen es claro la escopeta necesita estar un poco más cerca desde aquí las escopetas van a estar haciendo un dado de seis si te acercas a mitad de la sala dos dados de seis y ya si te acercas cerca cuatro vale yo tengo una pregunta antes de no me voy a ir pensando el cuando en la sesión anterior nos encontramos con el ¿cómo se llama? esto los hombres barriles los barriles los antiguos los antiguos que yo le quité la estrella esta con la que dominaba a los bichos a los sobres ¿esto sirve para dominar a otros seres? ¿o para comunicarme? a lo mejor es capaz de dominar la semilla informe eso sería bueno la semilla informe porque yo puedo disparar eso puedes intentarlo ¿sabes? y tú tienes lo de la gravedad también si tienes lo de la gravedad claro puedes pachurrar ahí lo que sea ¿no? o contra el techo o contra el suelo pachurrarla yo voy cuando me toque eso solo lo puede manejar Agnes o lo puedo manejar yo para manejarlo tú por chorizo ¿qué ha pasado? no me ha salido ni eso ¿qué te ha pasado ahí? uy ¿qué está pasando? ¿qué ha pasado con la cámara? estás entrando estás entrando estás entrando en fase Agnes estás entrando en fase estás desapareciendo ¿qué pasa? pero ha sido como gradual como que se ha perdido algo con la cámara no he tocado nada lo juro ha sido algo con la cámara a ver apaga y vuelve a hacer a ver Agnes ya ha vuelto de fase ya la vemos ahí otra vez guay a ver Agnes cuéntanos ¿qué es lo que quieres hacer? vamos a ver primero Agnes mira como les habéis pillado por sorpresa en el momento del triunfo vamos a ser generosos y os vamos a dejar que elijáis lo que queréis lo que queréis hacer antes antes que ellos se den cuenta lo que pasa es que es eso están un poco lejos ¿vale? entonces Agnes la primera luego Derrick luego Arthur y luego Rodrik en ese orden vamos a actuar ¿vale? así que Agnes ¿qué es lo que quieres? bueno con el de la gravedad ¿puedes pachurrar a a a a Rose? sí claro que sí o sea está al alcance o sea pienso tienes que acercarte tienes que acercarte no estás segura te tendrías que acercar por lo menos bajar de la de la por lo menos bajar de la plataforma donde estás colocarte un poco más cerca la semilla de informe es que anda por ahí y a esa no le llego desde la plataforma también para tendrías que acercarte lo que pasa es que la semilla de informe te está diciendo Rodrik que va a intentar es verdad vale 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 bueno sí 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 y con el y con el palo con el bastón sí que le llego desde la plataforma o todo me tengo que acercarte hombre yo lo que quiero es que os acerquéis un poco ¿no? pero el bastón es que realmente no me viene aquí al alcance de no me viene al alcance del bastón pero desde aquí desde aquí los disparos van a ser difíciles o con desdicción o con desdicción este de la gravedad y la idea buena es destruir a a a a a a a a a hacer algún plan para que lanzarnos todos de golpe para acercarnos entre nosotros tres cubrir a acnes para que pueda llegar lo más cerca posible y luego que se la cargue con el despachugamiento de hueste porque desde el momento está lejos y no sabe si le puede llegar o no pero es que Arnés es mejor que vaya con sus disparos yo creo y que me deje a mí el dispositivo que yo soy más inútil disparando lo que pasa del dispositivo es que tú en principio no sabes usarlo pero no se lo puede haber explicado sí pero eso mitos de chulú inteligencia a lo mejor te dejo que hagas la tirada bonificada pero vas a tener que hacer una tirada para aprender a usarlo sabes es que ella ella se ha pegado ahí yo pensaba que ella tenía que o sea que tenía que hacer la tirada para entenderlo y luego ella simplemente con explicárnoslo valdría pero si no entonces no porque es que es ella la que no solamente sabe cómo funciona y te puede explicar pero si es que además ha estado practicando cómo funciona por eso te digo que habría que habría que hacer tiradas ahí para aprender a utilizarlo Agnes para utilizar el dispositivo ese de la gravedad tiradas difíciles de inteligencia tiradas difíciles de inteligencia inteligencia a la mitad es que yo las haría bonificadas claro por eso te digo pero claro no me voy a poner ahora eso si lo llevas a ver antes lo haría voy a ir por el camino claro una pena bueno pues nada pero yo vamos yo me acercaría a disparos y luego ya más cerca pues casi que sí porque tirar mi inteligencia o sea 35 pues mejor me dio a tiros tasca si luego vemos que yo que sé que se pone un escudo de fuerza y no hay manera de dispararlo no sé qué pues nos acercamos y lo usas yo utilizaría eso Rodrik que utilice lo del sogo a ver si le puede pillar y los demás nos vendríamos a tiros de aquí acercándonos y cuando ya estemos de cerca pues utilizas tú lo otro vale entonces Agnes te vas a meter en la sala para intentar pues eso para intentar esto porque a a ver un momento un instante que estoy haciendo una cosilla rápidamente esto tiene que tener si no tiene esto ¿por qué me lo ha hecho así? qué curioso me ha dejado un poco sorprendido cuando menos no sé por qué pero bueno así y así vale perfecto ahora lo hacemos así vale vale en Roll20 os pongo os pongo un poco la la situación para que la veáis nos hagamos un poco una idea de de cómo está de cómo está la cosa lo voy a compartir aquí a ver aquí esto aquí aquí y comparto esto ahora vale esto vale perfecto entonces tenemos ahí el mapa más o menos y incluso un poco grandes los personajes pero los podemos hacer un poco más pequeños aquí tenemos por aquí Agnes y a ver aquí vamos a sacar a Arthur también que anda por aquí pues un poquito más pequeñito ahora os pongo un poco más qué grande está Arthur ahí vamos a poner a Derrick también que había comido mucho aquí vamos a poner un poco más pequeño también por aquí y vamos a poner también a Rodrik es un poco aproximado hay una medida ahí de 15 metros tal no sé qué así más o menos vale entonces bueno pues más o menos los malos están más cerca de lo rosa que son los paneles de control y demás la cabeza esa verde serpiente ese holograma que está ahí en medio vale y luego la semilla informe la semilla informe pulula por ahí entre 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 vosotros y el holograma vale está circulando la semilla informe está pues es un poco alerta de a ver dónde estáis vosotros dónde tal dónde cuál vale y se está por ahí se está por ahí moviendo moviendo un poco y es eso pues por aquí anda por aquí anda Ruth Medan y por aquí andan los los tres hombres serpientes son manipulando la movida Ruth Medan no está utilizando el ordenador Ruth Medan está más dando órdenes vale con su velo y demás para que no se le vea bien la cara y estas cosas como es ella bien vestida siempre hasta en el armagedón ahí y ahí estáis vosotros entonces Agnes entiendo que te vas a acercar para para intentar utilizar el manipulador de gravedad sobre Ruth Medan no al final me voy a liar a tiros porque me va a resultar más fácil ah vale perfecto lo que sí que es pensar es que estoy pensando que el manipulador de gravedad lo podemos usar para cargarnos el ordenador y al menos ahí dejamos o no o creéis que podemos y luego ya nos liamos a tortas con quien haga falta pero por lo menos parar lo que están haciendo y que dejen de absorber energía de gata notoa y de todas esas pero aún así te tienes que acercar sí sí me acerco digo acercarte yo creo que ya nos han visto te acercas te acercas más o menos nos han visto nos han visto Agnes se mete dentro Agnes se baja de la plataforma y imagino que entonces los demás le seguís sí pero si la cosa es que si nos han visto nos acercamos a tiros y si no nos han visto vamos sigilosamente os van a ver os van a ver ya porque en cuanto llegáis más o menos a esta altura en cuanto llegáis a esta altura que estáis bajando todos de la plataforma estáis entrando la semilla informe que anda por aquí si es que está la semilla informe está ahí izquierda derecha ahí moviéndose ¿sabes? está está moviéndose está moviéndose para acá y moviéndose para allá y para acá y para allá y entonces en una de estas cuando se está moviendo pues os voy a acercaros porque además vosotros vais ya con toda la urgencia porque estáis viendo un contador en NACAL que no identificáis los signos pero obviamente es una cuenta atrás y no sabéis cuánto tiempo queda y debe ser inminente entonces entráis también con un poco de esta urgencia pero Rodri que entiendo que va a intentar controlar al bicho que lo ha dicho desde el principio claro eso es eso es lo primero que va a intentar Rodri yo voy a hacer una tirada puñetera de un dado de 100 lo primero que la voy a hacer cada turno voy a sacar un 81 o no pasa nada ¿vale? así que yo creo que va a ser hasta acumulable esta por ser más gracioso así que mientras Agnes va avanzando y se va acercando ahí con con su con su escopeta con el manipulador de gravedad guardado en la bolsa te estás acercando con la escopeta y decir ven aquí Rose que tengo un cartucho con tu nombre y te estás acercando en ese momento la semilla informe os ve y se abalanza por vosotros pero en ese momento Rodri la va a intentar controlar mentalmente ¿vale? entonces Rodri para controlar mentalmente la semilla vamos a buscar aquí que no sé exactamente cómo funciona este cacharro lo tengo aquí comunicador psíquico ¿vale? perfecto tienes que gastar lo primero 5 puntos de magia que puedes gastar de los tuyos o gastarte 5 de los 10 que le quedan a la corona de Yig al corazón de Yig ahí a gusto sí ¿de ti o del corazón de Yig? al corazón le quedan ya solamente 5 puntos de magia ¿vale? tú gastas esos 5 puntos de magia y entonces la historia es que vais a hacer una tirada enfrentada de poder ¿vale? perfecto ¿vale? entonces tienes que hacer una tirada de poder a dificultad normal de poder eso tirada de poder a dificultad normal ¿poder? vale venga yo tengo la manita ¿te da bien? vale por un pelo pero bien y entonces vas a controlar a la semilla informe ahora mismo durante este turno la controlas y la paralizas y hace lo que tú quieras ¿vale? me vas a hacer de todas formas una tirada de cordura para perder un dado de 6 en caso de fallo por eso por tener una conexión con una mente alienígena y además con una mente alienígena tan ajena tan ajena la tuya ¿vale? porque una cosa es comunicarte con un antiguo que ya es raro o comunicarte con un hombre serpiente pero comunicarte con una entidad así que es tan realmente ajena a todo el tener una conexión mental con ella y de alguna forma sentir su entorno y sus sensaciones una cosa realmente muy complicada y tienes ese tienes ese momento de cordura la saco pero pierdo vas a perder un puntillo venga un puntillo está bien puntillo tienes 94 ¿no? menos uno 93 está bien está sois muy cuerdos y vale con eso vas a controlar a la semilla informe y en el siguiente turno hará lo que tú quieras Arthur ¿qué es lo que vas a hacer tú? ahí no se te oye perdón he cogido uno de los bastones de esos de disparos y voy a dispararle a un a un hombre serpiente o a venga a Rose Medan por si acaso venga a Rose Medan le vas a pegar un tirado por si acaso pues venga tira ahí contra Rose Medan estoy muy lejos muy cerca pero yo por si acaso tiro con fusil de escopeta ¿no? sí entiendo ese es el desde ahí es de donde estás que no te acercas bueno que más o menos te acercas ahí un poco que estás ahí desde ahí te voy a pedir la tirada te voy a pedir la tirada con desventaja ¿vale? bueno si ya va a ser difícil normal pues si no hacía más difícil todavía pero bueno pues oye la tira ya está no la pasó no la pasas bueno pues fallas vale y ya está le disparas automáticamente se dan cuenta todos ahora ya sí que sí de ¿eh? ¿cómo? malita sea están aquí estos cabrones acabad con ellos y tal y Rose le da unas órdenes ahí a los hombres serpiente para que reaccionen y le toca a Derrick Derrick ¿tú qué es lo que quieres hacer? yo con lo que soy bueno con lo que podría acertar para para intentar ir haciendo daño sería con la pistola entonces con la pistola directamente le voy a disparar o a Rose o a uno de los hombres serpiente vamos a ir a por Rose primero a ver si consigo acertarle vale igual tienes que hacer una tirada pues te he dicho antes desventaja Arthur tenía que haber sido tirada difícil en vez de desventaja haz una tirada difícil Derrick para pegarle un tiro a Rose a ver qué tal voy venga buena suerte difícil con la pistola eso es 43 fallo contra 13 le doy pues le me gasto 13 puntos de suerte vale te va a hacer te va a hacer merecer la pena que te tiras de daño un dado de 10 un dado de 10 bueno un dado de 10 ahí que se sepa que habéis venido en 13 entiendo que si no me gasto la suerte ahora o sea sabes yo que sé vale sí dale la última oportunidad 55 55 52 estoy tirando yo estoy tirando cosas vosotros no me prestéis atención a mis tiradas un dado de 10 un dado de 10 Derry voy a hacer un whisper en el ya ya paso lo escribo así y así os ponéis nerviosos de vez en cuando escribo cosas técnicas de suspense no venga ya venga ya venga ya venga ya venga ya el 1 el 1 y la D tienen que estar juntos que eso está mal tirado ah que está mal tirado claro has escrito R1 ah menos mal no sirve no sirve que maníaco separar el ahora sí eso sí bien bien vale estos son vale perfecto muy bien bueno menos da una piedra no 13 puntos 13 puntos de suerte por 5 de vida 5 de vida de Ross cuánto tendrá cuánto tendrá de vida a ya habéis actuado ya habéis actuado todos vale falta Agnes no Agnes se ha acercado para poder pegarle un buen tiro a a Rose o sea que está más cerca que los demás vale está un poquito más cerca pues se está acercando a Rose vale y los demás pues tú le estás disparando desde un poquito más lejos pero no hay que tocarme primero en el ordenador voy a por Rose no sé lo que tú lo que tú quieras tú te has acercado en principio a pegarle un tiro a Rose pero luego te están diciendo el ordenador voy a ir según me acercaba he cambiado de objetivo vale los hombres serpiente los hombres serpiente estos tres hombres serpiente obviamente se se van a por se van a por vosotros vale se van a acercar un poco y en este turno no pero en el siguiente os van a disparar con sus pistolas lanzallana a ver si me dejan mover esto vale no tienes no tienes fichitas de hombres serpientes la verdad es que no no tengo no tengo monigotes de hombres serpientes no te haces penejota no vale vale no los he hecho no los he hecho esta vez así que nada no tenemos monigotes de hombres serpientes no pasa nada así que nada ahí está Rose Medan es el punto así más grande y nosotros son los son los tres hombres serpientes los tres monigotes vale veis que se os acercan se os echan encima llevan pistolas lanzallamas y pretenden dispararos con vuestras con sus pistolas lanzallamas y proteger a Rose Medan que está haciendo pues los últimos los últimos movimientos ahí tal y veis a Rose Medan que de alguna manera se comunica con el ordenador y le dice están intentando destruir tu gran obra acaba con ellos acaba con ellos y entonces veis como los estas dos cámaras que parece que hay estas dos cámaras de vigilancia que parece que hay subidas una arriba y en los dos lados del mapa se empiezan a mover y son dos láseres tremendos que empiezan a hacer puntería para intentar alcanzarlos vale entonces esto la semilla informe esa tendrá que actuar la semilla informe ahora veremos a ver que hace Rodríguez con ella vale pero ahora sí que le toca a Agnes Agnes ¿qué es lo que vas a hacer? estás muteada estás muteada estás muteada solo se han condicionado ahí y producto de proximidad vale estás muteada cariño estás muteada con los Agnes se oye una tele por ahí se oye una tele ahí ¿quién es? ya está a los tres y a tomar por saco venga pues cojo el dispositivo este de control de gravedad y apunto al ordenador para espachurrarlo vale para intentar espachurrarlo sí vale esto puede estar gracioso venga tira tira la inteligencia a la mitad a ver qué pasa difícil ¿no? eso es ¿qué ha pasado ahí? vale eso es un fallo por 30 puntazos es que me quedo con 16 de suerte fuerza la tirada perdón fuerza la tirada ah la puedo pero todo lo mismo me cargo el cacharro ¿no? pero si fallas efectivamente si fallas ese 35 forzando la tirada te vas a escacharrar el cacharro vas a provocar una sobrecarga en él y se va a escachar venga lo hago ¿eh? a tope ¿qué hago? repito la tirada y ya está repites la tirada y a ver si sale ese 35 no puedes gastar suerte aquí no podía ser no podía ser ya lo había hecho saltan unas chispas ahí y el cacharro se te parte por la mitad ahí en las manos cago la leche maldita sea maldita sea a ver Derrick ¿qué es lo que quieres hacer? a ver yo creo que me voy a que me voy que me voy a ir a por Roll Medan otra vez y le voy a intentar disparar otra vez va tiene que ser otra vez la tirada la tirada ah vale porque está muy lejos pero si tiro a los lagartos que están más cerca tiene que ser los lagartos la tirada los lagartos la tirada es normal venga pues a los lagartos normal a ver aquí están ¿no? sí perfecto pues tira ahí a ver a ver qué tal una tirada normal vale vale has tirado difícil así que le le atizas le atizas porque tienes un 60 así que tira tira el daño controla vale un daño un poco paupérrimo salió una tirada un poco un poco regulera vamos a ver cómo anda este vale y vale vamos a poner aquí vale aquí perfecto vale vale ahora le toca a Arthur Arthur ¿qué vas a hacer? uy Arthur no se ha ido Arthur se ha ido pues le toca a Rodrik entonces vale ah mira ya viene Arthur pues le toca a Arthur venga Arthur ¿qué es lo que vas a hacer Arthur? pues puedes disparar otra vez con el rayo ese ¿a quién le disparas? a ver es que me he perdido un poco con el rollo este Derrick ha disparado a Rose y ha fallado no a un hombre serpiente y ha fallado Agnes ha roto el manipulador de gravedad le he hecho dos eso sí ah verdad le has fallado no perdona le has hecho un par de puntos perdona le has hecho un par de puntos y Arthur cuéntame ¿a quién le disparas el bastonazo ese? pues al mismo Focus venga al mismo hombre serpiente pues venga buena suerte se me hace falta en este caso ¿lo tiro normal o qué? sí normal porque estos tipos sí están un poco más cerca esto es un éxito bueno así que tira un dado de 10 vale un pedazo de 8 lo achicharras con el láser le disparas con el láser joder se os había olvidado ya lo que son los láseres esto macho le giras el medio cuarto de vuelta a este sale un láser concentrado y es que le pegan el pecho y lo mueves y le parten la cabeza por la mitad ¿sabes? es que los láseres estos son tremendos no es un disparo láser es que es un rayo sostenido ahí que quema y abraza ¿sabes? y le achicharras al hombre serpiente y lo vamos a a este de aquí lo vamos a si puedo pues tal vez si me lo puedo marcar ¿no? que no vaya a servir claro que sí claro que sí te lo puedes marcar por gusto vale así que a este lo voy a a este lo elimino y fuera vale perfecto ahora le va a tocar a Rodrik Rodrik durante este instante tienes el control mental de la semilla informe de Sazawa ¿qué quieres que haga? pues a ver que se coma yo lo lanzaría a por Rose a por Rose pero directamente vale pero que que se la coma que la golpee ¿qué quieres que haga? que vamos yo te digo mira el bicho el bicho va a tirar con su propia capacidad pero voy a ser generoso y te voy a permitir a ti que gastes suerte para el bicho con la tirada del bicho entonces el bicho ataca y dices que se coma Rose y tiro y si falla te diré falta tanto de suerte y tú decides vale o si decides no pues que le pegue un puñetazo tremendo creo que solamente hacían un ataque por turno no recuerdo si lo encuentro lo tengo por aquí ataques por asalto dos puede darle dos bofetadas dos bofetadas o intentar comérsela una vez entonces lo que tú quieras vale yo creo que que le dé dos bofetadas va a darle dos bofetadas se acerca a Rose se acerca a Rose y le suelta dos ataques con sus apéndices con sus apéndices estos brutales el ataque que tiene el monstruo este vale este monstruo ataca con un 60% vale así que vamos a hacer dos ataques con el 60% a ver qué pasa el primero es un éxito y el segundo es un éxito extremo vale así que Rose va a intentar esquivar los dos ataques obviamente a ver cuánto tiene Rose en esquivar esquivar bueno es bastante buena esquivando primero necesita un éxito difícil por sorpresa claro el primer la primera que necesita Rose es difícil a ver vale y falla para hacerlo difícil tiene que sacar un 30 con lo cual se va a gastar 43 de suerte vale tiene suerte también sí sí esta sí que tiene suerte y luego necesita un extremo y saca un 29 pero es que para hacerlo extremo necesita un 12 así que se tiene que gastar 17 de suerte vale 17 de suerte y todavía le queda vale pero algo algo le ha hecho el monstruo se le tira encima y Rose está ahí diciendo ay madre que sea esquiva esquiva intenta agarrar y lo está esquivando además no podrá hacer otras cosas que es lo bueno hombre está esquivando y ahora va a intentar utilizar un hechizo potente de estos que tiene ella a ver cuánto tiene puntos de magia además sabe lo que está pasando no es idiota sabe que Rodrik que te ve Rodrik a ti concentrado ahí le señalando con el dedo al monstruo y lo estás moviendo ahí sabe que soy yo sabe que eres tú vale entonces ahora veremos a ver qué pasa de hecho ahora le toca a los malvados vale le toca le toca a los malvados vamos a ver Agnes a ti el computador el computador te ataca con los láseres vale un par de un par de veces te dispara un par de láseres a ver si es capaz de acabar contigo que has intentado utilizar el manipulador de gravedad y Rose ha dicho acaba con ella entonces el computador te ataca con los dos láseres vamos a ver qué pasa el primero es un acierto y el segundo es un fallo necesito que hagas una esquiva normal para esquivar el ataque del láser venga buena suerte y luego por otro lado los hombres serpientes van a disparar con una bola de fuego uno va a disparar a Arthur y otro va a disparar a Rodrik vale estos disparos se pueden esquivar pero si los esquiváis perdéis la acción del próximo turno vale pues entonces aplícale eso también a Rose Medan no a Rose Medan es que no la están disparando a Rose Medan la está atacando un monstruo a puñetazos que es diferente esquivar esquivar balas o bolas de fuego es la diferencia vale y no se lo aplico a Agnes con la tirada de esquivar Agnes haz una tirada de esquivar para esquivar el láser cuando puedas un esquivar normal vale uno de los hombres serpiente os ataca vamos a ponerle por lo menos un 60 ahí está el primero le da a Arthur y es un éxito es un éxito extremo Arthur y el siguiente acierta también vale Agnes te vas a llevar a ver Agnes se va a llevar de daño dos puntitos vale dos puntitos para Agnes Arthur necesito que hagas una tirada extrema de esquivar y este y Derrick necesita una tirada normal de esquivar vale dos puntos para Agnes le quedan 17 17 Derrick le quedan 17 yo me llevo el daño Arthur tú te llevas el daño vale te vamos a hacer un dado de 10 de daño vale Derrick lo esquiva espera espera que he tirado mal un dado de 108 108 vale vale 10 puntazos para Arthur 10 puntazos de vida te quedan te quedan 9 si no pero los héroes no tenéis heridas graves vale las versiones puedo gastar suerte para evitar daño me dijiste puedes gastar suerte creo que son 10 de suerte para recuperar inmediatamente un dado de 6 más 1 me parece de vida venga pues va a estar pendiente suerte y recuperas un dado de 6 más 1 lo típico de ostras no ha matado no 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 es nada me encuentro perfectamente vale y ya está y la herida la herida parecía peor de lo que era te ha explotado la bola de fuego en el pecho pero pero te ha dado de retilón así que venga recupérate ahí dos puntitos ahí tiradón poderoso sí señor vale tienes 11 vale vamos a ver me queda que actúe Rose Medan Rose Medan sabe que Rodrik es el que está Rodrik es el que está es el que está haciendo entonces vamos a ver a Rose Medan le quedan le quedan puntos de magia vale va a gastar estos vale vamos a ver lo que pone por aquí el bicho está por ahí en medio el bicho está ahí peleándose con ella la está interrumpiendo pero lo que veis de Rose Medan es que Rose Medan hace un gesto con la mano hace un gesto místico con la mano pronuncia unas palabras en nakal te señala con el dedo Rodrik y entonces notas un fuego abrasador un fuego abrasador que te consume o sea que prácticamente entras en combustión no te quemas pero te empieza a salir humo por debajo de la ropa por las orejas por alguna cosa y además tienes la sensación tienes la sensación de que tu alrededor de repente se materializan tres o cuatro criaturas abominables con ojos bocas caras que te tiran te arrastran me vas a hacer una tira de cordura y vas a perder once puntos de vida las dos cosas pero ya sin tirar nada de sí o sea la tirada de cordura la tienes que hacer a ver que tal se te da y te quedan seis puntos de vida te zampas once ahí de a lo loco vale la tirada de cordura la sacas vas a perder un punto nada más vale y la cosa es esa que es que Rose es una bruja poderosa pero lo mismo puedes usar suerte para rebajar ese daño vale igual puedes gastar diez de suerte para recuperar un dado de seis más uno he perdido o sea tenía diecisiete tengo seis puntos eso es pues si gastas diez de suerte puedes recuperar un dado de seis más uno inmediatamente vale vale tengo sesenta y dos pues gasto diez ¿no? eso es y si no me equivoco han actuado han actuado todos los malvados un dado de diez no de seis más uno de seis más uno vale un momentito vale no recuerdo si era exactamente así la regla pero no me voy a poner a entretenerme ahora a mirarlo da igual vale cinco cinco perfecto recuperas cinco o sea que te quedan once vale justo para el siguiente ataque que te destruya y ese setenta y siete ese setenta y siete pues eso cosas que cosas que estoy cosas que están pasando aparte de que vosotros de que vosotros estéis haciendo cosas entonces vamos a ver aquí yo ahora le toca a Agnes Agnes ¿qué es lo que quieres hacer? ahí no te oigo ponte la le dispara a Rose los dos cañones ahora sí que estás cerca ahora sí que estás cerca de verdad estás a corto alcance le vas a poder hacer ahora le puedo dar los cuatro dados de seis si te sale bien la tirada si te sale bien la tirada van a ser cuatro dados de seis los que o sea perdona ocho dados de seis los que se va a zampar Rose porque le enchufas con los dos cañones con los dos cañones vale pues venga una buena tirada ahora y muy bien esa tirada es muy exitosa así que tira ocho dados de seis a ver qué pasa lo puedes tirar sabes con el tirador de rol se puede poner ocho o seis y te lo dispara ¿qué dices? hay una cosa en rol 20 que es para tirar dados claro es ahí donde tiramos los dados ¿no? no nosotros ponemos barrar rol a la izquierda a la izquierda tú tienes un sitio que pone dado de seis desde el lanzador de pues ahí por los cuatro ocho de seis no caben claro no caben toma no se ha salido bueno ha salido a 25 ha salido un poco flojo una cosa que quiero mirar porque quiero saber cuánto es que no me acuerdo cuánto aquí está lo miro en un momento porque no me acuerdo cuántos puntos eran los que tenía que gastar pero los va a gastar aquí está aquí está vale Rose gasta todos sus puntos de suerte ¿vale? todos los que tiene que le quedan 39 y los gasta de golpe porque el serpiente que está más cerca de ti Agnes dice cuidado Rose y lo dicen y se tira adelante y va y se come todo el escopetazo y lo destroza al hombre serpiente bueno Rose te salva ¿vale? el tipo este el tipo este que tal está atento a que le disparas a Rose y entonces se abalanza sobre la escopeta y lo revientas de un tirazo ¿vale? pero Rose Rose te mira con una cara de hostia con cara de decir ya no sabe a quién tirarle el próximo conjuro no sabe si destruir a Rose se le acumulan las tareas y ha gastado su suerte toda toda no le queda nada de suerte Dery que es una cosita le quería decir una cosa que nos va a putear a todos lo siento de verdad jugadores pero creo que es de de ley el hecho de que has dicho que nos iban a disparar los cacharros nos han disparado sí se han disparado han disparado a seres yo lo he esquivado los malos los malos os han disparado las bolas de fuego y a Agnes le han disparado los dos láseres porque estaba con el manipulador de gravedad sí, sí no os habéis escapado de todas formas si queréis os disparo otra vez no, no yo era porque pensaba que no habías disparado y que se te había olvidado no te preocupes vamos a ver Dery ¿qué es lo que quieres hacer? vuelvo a disparar con la pistola a Rose otra vez venga pues disparale a ver qué pasa a buena suerte imagino que para dispararle a Rose yo creo que te acercas un poco ahí detrás de Agnes para disparar sin penalización ni nada la disparas ahí normalmente a ver si le pegas un tiro con tu revólver el 38 le abre 38 que nunca te falló vale eso es un éxito un dado de 10 a ver cuánto sale ahí no esquiva ni nada no, los disparos no los esquiva vale un disparillo ahí que algo algo le hace otros puntitos ahí otros puntillos algo le hace o sea Rose está aguantando ahí Rose empezáis a intuir que tiene algún tipo de magia protectora o algo por el estilo sabes que está utilizando ahí algún tipo de conjuro y demás que la está que la está protegiendo ahí de alguna manera lo que pasa es que bueno esas cosas sabéis que no duran tan infinitamente Arthur ¿qué quieres hacer? pues freírla con el láser aunque voy a fallar pero oye hay que intentarlo pues venga fríela con el láser ahí te vas a acercar también un poco más sí si todos ahí acerquitos vale ¿qué la queremos? tienes algún hombre serpiente ahí al lado que ahora se te echará encima o algo pero ya veremos a ver qué pasa venga Arthur disparala con el láser ahí vayas por 6 nada más 6 puntitos ya pero por 6 es una tirada normal vale la normal entonces pues lo gasto sí sí con la normal te vale pues lo gasto me quedan 70 de suerte si tengo un montón un montón ya verás bueno de momento tengo tengo un montón te quedan de momento todo bien 70 de suerte te quedan entonces 63 ¿no? no 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 70 ahora a 70 ahora claro tenía 76 vale perdón perdón entonces ahora un dado de 10 sí un dado de 10 de daño vale 7 vale la tipa es eso le das con el láser pero ves que el láser le da algo tiene una especie como de protección ahí alrededor y entonces el láser la chicharra ahí pero no le acaba de alcanzar el láser se recalienta lo tienes que apagar preparándote para volver a usarlo vale pues no puedes tenerlo encendido todo el rato que si no te achicharras tú vale entonces ves que la tipa esta todavía realmente veis que Rose no se ha llevado ningún daño ¿sabes? y ostras y la habéis hecho ya unas cuantas cosas ¿sabes? y está la tipa ahí aguantando aguantando bastante bien te toca Rodrik Rodrik en este turno todavía no te lo voy a pedir pero en el siguiente turno es posible que te pida otra vez el control de la semilla informe vale en este momento lo sigo controlando hace lo que tú quieras vale pues mira como está ahí cerca yo quiero que ahora se lance a comérsela vale perfecto perfecto que lo intento se lanza se lanza por Rose vale tienes que hacer o sea voy a hacer una tirada de ataque con la semilla la verdad es que las semillas informes el ataque de mordisco lo tienen mucho menos que el de pelea y es solo uno vale pero voy a tirar con un 30% toma ya que bonito ha quedado sabes es que lo quería yo era tan poético sabes que es que la semilla informe de esa ropa salta de repente a por Rose y se la traga entera se la traga y veis durante un momento como Rose intenta escapar y demás pero que va está dentro de la semilla informe y la semilla informe la aprieta tritura es incluso una mano que sale de Rose y parte de la jefa hay un momento en el que grita y veis que ya no tiene piel humana que es una piel de serpiente es una mujer serpiente lo que hay ahí triturada saliendo de la sangre por la boca y de triturada por la por la semilla informe de Sato ni que decir tiene que ante esta situación el hombre serpiente que pretendía hacer algo no muere no muere pero se queda se queda aterrado ahí viendo sí, sí Rose joder está corriendo sangre por la boca y todo y los ojos las hojitas ahí aplastadas como cuando coges un muñeco de esos de estrés y aprietas y la ves los ojos y le sale es lo mismo un ojo le sale saltando y la Rose me dan muere aplastada por la semilla informe de Sato el otro hombre serpiente no hace nada pues eso o sea aterrado con la situación acaba de morir Rose Medan su líder y además aprovechando ese dispiste ahí dramático lo cargáis al hombre serpiente entre los tres pim pam entre los cuatro toma rato pum pum lo reducís ahí a tiros hay dos disparos del láser que van a atacar seguramente a Rodrik que el computador está viendo que el peligroso es el que está manejando la semilla informe de Sato y entonces te va a disparar con los dos láseres vale voy a tirar por aquí voy a sacar un 87 y un 87 hostia qué cosas dos 87 seguidos dos disparos vale hay a los dos disparos el computador dispara los láseres y ahora mismo solamente hay en la habitación vosotros cuatro y una semilla informe de Sato vale veis que veis que si no la controlo la semilla informe se puede lanzarse por nosotros puede liar la parda cuando hay liarla todavía entonces lo que sí que veis que está pasando es que el el avatar de la serpiente está muy cabreado y hay un momento en el que habla y dice demasiado tarde humanos no seréis capaces de detener de detener el proceso Rose lo ha puesto en marcha volvemos a la tierra se activa el dispositivo del fin del mundo crearé una tierra a mi gusto veis que pues eso el computador está en marcha está ahí funcionando y realmente os dais cuenta de que no lo podéis manipular o sea no hay manera de porque es que el computador la ciudadela y todo absolutamente es es esta conciencia del ordenador la que lo controla y veis que es una conciencia realmente que tiene conciencia de sí misma conciencia de todo y que tiene su propia voluntad y que va a destruir la tierra pasa una cosa de remate que es que las tiradas de la de 100 estas que estoy haciendo hago otra pero yo tengo un 100% y saco un 55% porque era una movida acumulativa se produce de repente un temblor tremendo pero así tremendo un temblor tremendo que todo el suelo se mueve se agrieta se produce una rotura una grieta tremenda en el suelo justamente donde estáis vosotros y me vais a hacer una tirada de saltar a vida o muerte porque lo que se abre debajo si a vida o muerte total porque lo que se abre debajo es el pozo donde está catando todo entonces si alguien cae abajo espero que no lo caiga vale pero tenéis que hacer una tirada de saltar para conseguir agarrarlos y no caer porque el suelo se rompe se inclina y resbaláis e intentáis escapar ahí me gasto 10 de suerte me gasto 10 de suerte enhorabuena a ver Rick esta la vas a contar 47 de suerte Agnes no no tienes fuerza la tirada tienes que forzar la tirada pero no me puedo y no me puedo gastar la suerte toda entera eh si ¿cuánta suerte tienes? 46 ¿cuánta suerte tienes? 46 para evitar una muerte gastas toda la suerte gastas suerte toda la suerte y de forma milagrosa vas a sobrevivir ¿vale? es que aunque la fuertes ¡ala que bien! ¡Marcula! 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 ¿sabes escaparse cuando hace falta? ¿Quién has saltado? ¡Saltado! ¡Saltado! ¡Jump! 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 ¡Marcula! 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 Agnes está en cero de suerte vale aquí lo que sucede ahora es que conseguís saltar tal no sé qué el agujero se abre y abajo está el primigenio Gata Notoa ahí ahí está por suerte para vosotros hay hay cierto campo de energía que tienen preparados los hombres serpientes que prepararon en la ciudadela de forma que la petrificación de Gata Notoa no excediera ese campo de energía y estuviera ahí controlada pero con todo lo que sabéis de Gata Notoa todo lo que sabéis de los primigenios las de Idales vuestro conocimiento de los mitos de Chulu me vais a tener que hacer una tirada de poder para evitar mirar vale porque ahora cuando estáis ahí en el agujero al borde del agujero sabéis lo que hay abajo no sabéis cómo está de cerca es muy es muy humano el de echarle un vistazo aunque sea por el rabillo del ojo así que me vais a hacer una tirada de poder y el que no la saque no va a poder evitar mirar a Gata Notoa en su boca ¿en serio? yo no quiero tirar no quiero tirar por eso os pido una tirada no quiero tirar no mirar no quiero tirar no quiero tirar venga buena suerte chicos muy buena tirada que solo tienes 40 de poder solo tengo 40 es fuerte qué bien cuánto me alegro por ti venga fallarla a alguien que puede ser gastar suerte y darle emoción sí, sí en esta tirada se puede gastar suerte también vale fíjate Rodri la saca también ahora me está dejando para el final para que me toca fallarla entonces macho a mí me toca cagarla y morir en la última lo siento chicos venga, tira a ver vale oh, eh tiradones ahí pero bueno capturar capturar pantalla a estos tiradones que hemos hecho ya te digo qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad pues sobreviví Jaime, busca nosotras ponnos otra más para morir nosotras más ahora conseguís conseguís evitar mirar no era tan grave porque realmente la petrificación no era activa estabais o sea os habéis librado de una posible pérdida de cordura de un dado de 100 entonces nada un día más en la oficina ¿sabes? entonces conseguís dejar la grieta atrás y os plantáis delante del computador el computador está ahí funcionando los diales girando y toda la movida y veis que la cuenta atrás se acaba falta ¿qué pueden faltar? cinco minutos cinco segundos o sea no lo sabéis pero en cualquier momento veis que lo que ha hecho Rose Medan es que en cualquier momento el continente de Moog va a aparecer otra vez en la Tierra y en el momento en que esté otra vez en la Tierra independientemente del cataclismo sísmico que va a provocar eso que posiblemente arrase la costa de Brasil va a ser lo de menos porque una vez que la isla vuelva a estar en el mar el computador loco este megalómano va la computadora maestra de la Ciudadela va a activar el dispositivo del fin del mundo se van a encender todos los volcanes y va a destruir la Tierra entonces tenéis poco tiempo para decidir qué es lo que queréis hacer esperen un segundo a ver ¡Ja ja ja! llegáis demasiado tarde no seréis capaces de interrumpir mis planes no tenemos armas secretas vamos a ponerle el dispositivo Haktoran S al ordenador puede ser una solución pero como es que yo digo si se ha abierto el suelo ¿dónde estamos nosotros? ¿dónde está el ordenador? ¿cómo se puede llegar hasta ahí? más o menos el suelo vosotros imagino que andáis colocanos en el mapa para que nos enteremos bien la semilla informe la semilla informe se ha caído al agujero ¿vale? la semilla informe se ha caído al agujero pero hay una grieta enorme aquí en medio ¿sabes? digamos que hay una grieta aquí en medio enorme y a través de esa grieta está agatando toda te puedes asomar a mirar ya te digo pues mirar ahí ¿pero qué es decir? ¿podemos rodearlo? ¿luego podemos rodearlo para salir? sí, más o menos podéis rodear la grieta para intentar salir las tiradas de saltar han sido sobre todo porque de repente el suelo se ha abierto bajo vuestros pies ¿sabes? y habéis tenido que evitarlo ahí porque entonces el suelo está irregular esto sigue teniendo temblores la ciudadela se está desmoronando por momentos ¿sabes? hay una liada gordísima yo entiendo que si ponemos aquí el dispositivo half-trank en el ordenador este y nos largamos nos ponemos el tiempo suficiente para salir de la del radio de acción o lo que sea pues vale vale me va a valer que hagáis una tirada de inteligencia a los cuatro y que alguno de los cuatro la saque y yo para ver cómo tenéis que conectar la tuya es bonificada para ver cómo tenéis que conectar el dispositivo half-trank con el tiempo justo para que estalle cuanto antes pero os dé tiempo a salir ¿vale? ya hola hola fíjate está el el tirador este está está roto genial hoy está hoy está porque oye porque es esto el destino el destino quiere que lo hagáis bien está estupendo ¿vale? entonces rápidamente colocáis el dispositivo half-trank le decís al computador te vas a entrar con un pein y no sé qué conectáis el catarro y lo conectáis muy corto de tiempo muy corto de tiempo porque el tiempo del computador es muy corto también entonces esto tiene que volar por los aires en cualquier momento y entonces salís corriendo salís corriendo de la ciudadela intentando encontrar salida por los pasillos ahí por donde por donde podáis y entonces esto yo que sé lo primero que os encontráis nada más salís de la ciudadela os encontráis con una verdadera horda de hombres serpientes degenerados corriendo enloquecidos intentando escapar de alguna manera los hombres serpientes son conscientes de que algo terrible va a suceder en la ciudadela la llegada de Gata Notoa yo que sé saben que algo pasa y entonces vienen justamente en dirección contraria hacia donde vais vosotros ¿qué es lo que vais a hacer? los cuatro corriendo rápidamente ¿cómo queréis escapar de la ciudadela? pero ellos ellos van a salir de la ciudadela ellos están corriendo enloquecidos no sabes exactamente si van en la dirección correcta bueno claro vosotros salís del sitio central ellos vienen corriendo hacia acá yo creo que no saben ellos ni dónde van pero no podemos ir el camino que hicimos a donde hemos venido es largo ese camino lo vais a intentar vale lo primero necesito que hagáis tiradas de algo de destreza de intimidar de esquivar lo que más os apetezca para intentar que no retrasen los hombres serpientes degenerados intimidar yo tenía un montón creo recordar si quieres lo que queráis o difícil pero me vale también si tenéis mucha destreza me vale también destreza si tenéis destreza me vale destreza también así normal la tirada de intimidar la tirada de intimidar de Derrick es muy buena porque coge saca su pistola pega tres o cuatro tiros al aire y empuja algunos y demás entonces hay un momento que los hombres serpientes se medio apartan y demás y salís corriendo entre ellos y conseguís y conseguís salir corriendo según vais según vais huyendo según vais huyendo bueno esto cada vez se aflita más hay un momento que casi tropezáis el suelo se medio rompe y entonces de repente caen unos cascotes sobre vosotros os voy a pedir una tirada de esquivar el que la falle se va a llevar un dado de 10 de coscorrones de esquivar normal esquivar bien esquivar bien esquivar bien a ver Derrick tengo preparado aquí el dado de 10 por los cascotes vamos a Derrick ahí está mira este para Derrick Derrick cascote que te crío a Derrick le hacemos 7 puntazos de un cascote que le cae en la cocorota vamos 7 puntazos para Rodrick no es nada para Derrick no es nada tiene 31 le quedan 24 wow y seguís escapando ahí como podéis y entonces escucháis una tromba de agua brutal que viene por uno de los pasillos y es que con lo que habéis visto de antes el pasillo ese acuático se ha debido de resquebrajar y entonces el agua de mar está entrando a lo bestia por gran parte de la ciudadela y entonces os encontráis de frente una tromba de agua que ocupa todo el pasillo y que sin poder evitarlo os golpea y os lanza ahora ya os arrastra como un sifón ahí entre los pasillos aquí me podéis tirar igual lo que queráis podéis tirar nadar podéis tirar fuerza para intentar agarraros a algo podéis tirar suerte para ver si acabáis en algún sitio así loco Agnes lo de las muertes lo tienes un poco chungo ahora mismo necesito que hagáis una tirada de lo que queráis Agnes me va a dar una tirada de fuerza porque a lo mejor de una tirada de fuerza eres capaz de agarrarte a algo y que ese algo te lleve a algún sitio ¿sabes? así que lo que lo que queráis destreza en esta no vale destreza en esta no vale os dejo que hagáis fuerza nadar o suerte yo he sacado fuerza vale me agarro lo que queráis cualquier de las truces lo que vale toma ya Derrick también una de fuera madre mía madre mía vale Arthur ha sacado una tirada de nadar quien falta habéis tirado Rodrick también ha tirado pues es que eso entre los cuatro sois capaces de agarraros alguna especie pues alguna de las mesas oxidadas esas del comedor de los hombres serpiente pasa por aquí y os agarráis y medio tal y Arthur va medio nadando y entonces vais por ahí o sea tragáis agua salada veis algún profundo que sale por ahí con vosotros y todos se lleva el agua del mar y entonces de repente hay un momento en el que empezáis a coger velocidad 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 el agua os arrolla hay un instante en que estáis ahí que os ahogáis prácticamente porque entre la espuma y no sé qué y de repente salís disparados fuera de la ciudadela salís disparados fuera de la ciudadela y aterrizáis yo que sé dónde ahí en medio del pantano a una veintena de metros aterrizáis aterrizáis ahí entre los restos de agua veis como en parte de la ciudadela está saliendo un géiser de agua de ese agua de mar que vete tú a saber de dónde sale y hostias y salís corriendo como alma que lleva el diablo salís huyendo intentando alejaros de la ciudadela y entonces se produce una tremenda explosión que claro no salen las llamas fuera de la ciudadela acordaros del dispositivo Haptoran que era una pedazo de explosión que cubría kilómetros de selva pero aquí al producirse la explosión en el núcleo de la ciudadela la explosión provoca que la mayor parte de los pilares se quiebren y entonces la ciudadela se desmorona y cae dentro del cráter del Yadid Go y se traga prácticamente la ciudadela entera y colapsa sobre el propio Gatán a todas y aquello si colapsa colapsa lo bestia y y bueno más o menos bien con vida restos de antiguos por allí escapáis tiene que haber un sogo o dos o tres por las cercanías vais a toda hostia hacia el portal vale y ahora vamos a hacer la última tirada realmente yo creo que es la última tirada de la campaña y de aquí vamos al epílogo y es una tirada conjunta de suerte vale porque cuando llegáis al portal el portal está tremendamente inestable el hecho de la destrucción de la ciudadela y que parte del portal estaba creado por la energía que proporcionaba la ciudadela el portal está tremendamente inestable entonces me vais a hacer todos una tirada de suerte y con que alguien la saque va a valer la cosa mira sacáis la tirada de suerte y sacáis la tirada de suerte y llegáis a tiempo antes de que colapse el portal extremo os coláis los cuatro a través del portal y sentís realmente como cuando lo atravesáis el portal se cierra y aparecéis otra vez a pie del faro en la isla de la serpiente con un portal cerrado que posiblemente nunca se pueda volver a abrir con facilidad y bueno ahora solamente queda recorrer otra vez la isla infestada de serpientes cabeza de cobra y entonces pues aquí va a terminar aquí va a terminar con este gran éxito heroico vuestro de la serpiente de dos cabezas habéis conseguido volver joder habéis conseguido yo pensaba que hoy alguno se quedaba ahí en la entidad así de mala suerte nos han acompañado las tiradas sí sí mucho os imagino os imagino dentro de unos meses dentro de cuatro cinco meses ¿dónde estáis dentro de cuatro de cuatro o cinco meses? ¿dónde os imagináis que podéis que podéis estar? seguramente ¿qué pensáis de vosotros mismos ahí dentro de dentro de cuatro o cinco meses? pues yo estoy o bien estoy todavía ingresada en un psiquiátrico intentando recuperar la cordura pasado pasado el psiquiátrico yo me refiero a eso pasado el psiquiátrico pasado en los hospitales ¿sabes? pasado en los hospitales y tal reunidos los cuatro ¿dónde? a lo mejor ¿en una cafetería en qué? ¿estáis en Nueva York otra vez? ¿habéis vuelto a Nueva York? ¿o no queréis volver a Nueva York nunca más? ¿y os habéis ido así a un lugar más exótico? ¿estáis en Lisboa? a lo mejor ahí en una cafetería al pie del casino viendo el puerto ¿sabes? ¿cómo os imagináis aquí vuestros personajes? esto es como en la película del día de la bestia cuando al final están ahí Dios mío hemos salvado al mundo y nadie lo sabe hemos salvado a nadie se ha dado cuenta o sea podría haber sido horroroso y es que qué sensación no recuerdo si nos los cargamos o no pero Matthew Parker y Aileen Luis si siguen vivos seguramente se puedan hasta reunir con vosotros es que no me acuerdo si nos los cargamos o no pero posiblemente ellos dos posiblemente ellos dos sí sepan que habéis acabado con Caduceo y que al final conseguisteis evitar los planes de la noche de la noche interior y sabéis también lo que sucedió con Tirannis con la noche anterior y con Tirannis o sea con la noche interior con la anterior y con la posterior con los hibridadores con los anti-humanos y con los ahí está así que joder de verdad que no pensaba que no nos acabaron nos ha hablado un poquito pero dime dime Arthur deja la cátedra o sea deja de dar clase y efectivamente como has dicho tú yo creo que Arthur se retira a una isla por ahí perdida del Pacífico a comerse la olla y a intentar descifrar eso del nakal y todo lo que tiene que ver con ello y empieza a leer libros un poco tal y terminará perdiendo la cordura con los años después de de estar investigando hacer todo esto porque le ha provocado ya un un estado un poco pues eso ya su su mente ha cambiado por completo ya no piensa como pensaba ya toda su idea lógica del mundo ha sido trastocada y entonces pues ahora se convierte a lo mejor en un misionero o en un en algo que no tiene nada que ver con lo que era y los demás ¿cómo lo veis? pues yo creo que que yo tenía una una hija que vivía en Europa creo no recuerdo pero yo creo que que pues un poco como como Arthur ya después de todo esto me me retiro quiero una vida tranquila en una pues una casita de campo cultivando mis patatas no quiero saber nada de de serpientes ni de bichos ni de nada y y así como me retiro así a un pueblecito en Europa en Mediterráneo que te digo España Italia por ahí Portugal que bueno que bueno que bueno Derrick Derrick se vuelve a Nueva York a intentar recuperar al hijo y a la mujer que perdió e intenta intenta eso volver e intentarlo de nuevo con su mujer a ver si se puede ser y estar con su hijo es posible es posible que lo consigas Derrick ahora de todo esto es posible que tú hayas cambiado es posible que tu familia también haya cambiado a lo mejor si queremos un final feliz menos sordido para tu personaje que estaba atrapado por el alcohol y estas movidas todas estas felicidades es posible que te saquen adelante hay una movida que no ha tenido ninguna relevancia a lo largo de la campaña pero vamos a dejar ahí como posible final abierto porque Agnes y Derrick nunca se os llevaron a quitar las heridas esas que tenéis en el hombro esa piel de serpiente que tenéis ahí en el hombro es un puñetero recordatorio que tenéis de todo lo que habéis vivido es que yo creo que Agnes realmente o sea tal y como está así un poco de desequilibradilla yo creo que Agnes se resistiría a pensar que esto es el fin y se dedicaría el resto de su vida a cazar hombres serpientes imaginarios o no o sea tan paranoica a lo mejor volvería al pueblo aquel donde estuvimos o intentaría saquear lo que queda de cauceo y tal y eso me volvería una loca ostras pues que guay chavales joder pues que alegría que tristeza al mismo tiempo de verdad lo digo que alegría al haber terminado una campaña que eso siempre mola mucho pero que tristeza que se acabe porque me lo he pasado brutal con la campaña esta una historia y que habrá pasado con como se llamaba ese negro chungo fuerte el negro aquel una pena una pena porque si es que es verdad si veis ahora los muchas gracias también a todos esos jugadores porque cuando empezamos la primera sesión había algunos otros jugadores que por motivos personales varios fueron abandonando la campaña pero joven muchas gracias también a ellos también porque si sobre todo hubo dice curtis curtis el negro músico es una pena ese personaje lo puedo decir ahora pero curtis cuando llegasteis a caduceo después de uno de los primeros bueno después de lo del dispositivo que tuvisteis en horneo curtis llegó a caduceo y se encontró con gonzalves y cogió a gonzalves de la pechera y le dio dos hostias y entonces yo tenía la idea de decir cuando lleguemos a brasil y gonzalves quiera cargarse alguno con las cintas de la sombra esas de la muerte va a ser a curtis porque se la tiene jurada y curtis dejó de participar y tuve que ir a por arzú son esas cosas que pasan para haber traído a curtis a la partida claro son esas cosas que pasan que son cosas chulas que pasan y demás así que nada chicos joder de verdad muchísimas gracias pues nos veremos nos veremos más adelante nos veremos nos veremos en otras partidas y otras aventuras y jope si alguien se ha visto el campañón este de las 33 sesiones que tenemos subidas al canal muchísimas gracias suscríbete porque tenemos unos campañones fenomenales que estamos subiendo y nada más chicos que comenten que les ha parecido claro que comenten que les ha parecido y todo y nada y nos vemos pronto así que nada hasta la próxima chao chao